en cuanto a lo que es el cobro a empresas y a autónomos y administraciones públicas, que fue también el inicio de otras iniciativas que han llevado a lo que hemos vivido todos el primero de julio de este año, que fue la intervención por la Guardia Civil de las GAE y todo lo que… algo que no pensábamos posible. Yo empecé en el ciberactivismo, vamos a decir así, siendo uno de los administradores del grupo Manifesto, junto con Eduardo Vidal, que está allí al fondo, y empezamos a gestionar ese grupo donde había más de 200.000 gente que se apuntaron, era la primera vez que un grupo de Facebook reunía a tanta gente en un tema serio, porque hay grupos de Facebook que son muchos más grandes, pero son las señoras que hacen tal y que son grupos un poco menos serios, y era la primera vez que se concentraban tanta gente alrededor de un tema. Y tuvimos mucha actividad, el grupo de Facebook sirvió gracias a mucha gente que desempeñó ahí tareas de información, de búsqueda de información, de recopilación de documentos. Yo tenía siempre, cuando me ocupaba del grupo activamente, decía si la gente quiere pruebas de lo mal que se está haciendo las cosas aquí en España, solamente tiene que entrar al grupo de Facebook y ver todos los documentos, todos los escándalos, y todo lo que ya íbamos destapando en esa época. Entonces, la mesa también tenemos aquí a Amparo Peyro, que es la creadora y la administradora de una página, de un foro de descargas que fue conocido porque ya no existe, que es Animersión. Y ella nos va a hablar un poco de todo este mundo que mucha gente todavía no sabe cómo funciona, cuál es el aspecto del mundo de las descargas, que muchas veces se han exagerado o se han manipulado muchas noticias cuando convenía que se manipularan para reforzar el famoso tema de la ley SINDE. Luego, después de Amparo, hablará Juan Carlos Taos, que es el director general de Filmin, que es la, a mi conocer, de lo luego, es la única iniciativa 100% privada que existe de oferta de cine en Internet, una oferta de cine que se dirige a un público muy cinéfilo, pero que es la única experiencia real de lo que podría ser una plataforma de distribución de contenidos de cines por la red. Digo 100% privada porque, claro, todos conocemos que hay otra que se llama Filmotech, que está regentada por EGEDA y que funciona a base de subvenciones y de subvenciones muchas veces que procedían, bueno, no, que procedían al 100% de lo que se cobraba del canon digital. Entonces, de la competencia que le supone a él, siendo inversor privado junto con 14 personas más, tener que luchar contra otro portal que vive del dinero que ha sido robado, vamos a poner entre comillas, gracias al canon digital. Luego, después de Juan Carlos, hablará Eudaldo Menech, que nos hablará un poco de lo que es el futuro de Internet en vuestras televisiones. Este es el paso gigantesco que va a dar Internet hacia la gente de diario, es decir, la gente que no necesariamente… Ahora, más o menos, hay 50% de los españoles que están conectados a Internet, el otro 50% pues no lo hace porque igual se acojona un poco frente a un ordenador, no saben cómo manipular y tal. Lo que la compañía de Eudaldo y otras compañías en el mundo van a proponer es que este Internet, este cine por Internet, este todo por Internet, llegue de manera amigable a todos los televisores, que sea por el intermedio de un set-up box, como se llama, es decir, una interfaz entre la televisión y la antena, lo que tienen esos set-up box como el MC4G HD es que también tiene conexión a Internet y entonces que se permite conectar a servicios como Televisión Española a la carta y poder ver directamente en tu televisor desde un mando de televisor, pues conectarte y ver todos los programas que tiene disponible Televisión Española y otras cadenas como TV3 que puedes ver cuando quieres. Si no las has podido ver en directo, te conectarás gracias a la conexión Internet de estos aparatos a la página de Televisión Española y te podrás ver el reportaje que no pudiste ver ayer o porque te dormiste o lo que sea, lo podrás ver cuando quieras, mientras que esté disponible en la plataforma. Pero parece que Televisión Española ha decidido que ya todos sus contenidos estén disponibles fácilmente a través de esta Televisión Española a la carta. Nos hablará también de las famosas propuestas de lo que son los portales que vienen de Estados Unidos como Amazon, Netflix, de Suecia como Botler, pues un poco del estado en cual están todas esas plataformas. Van a venir si vienen con qué catálogo, qué dificultades están encontrando para poder entrar en los mercados europeos, y qué amenazas también pueden suponer esa llegada masiva de servicios americanos, 100% americanos, en la economía y en el impacto que podría tener sobre la cultura aquí en Europa. Porque está claro que ya hay gente que se conecta desde España a Netflix, Estados Unidos, porque con los trucos habituales de los proxys, de tal y de cual puedes hacer creer que estás en Estados Unidos y pagar tu cuota, tu tarifa plana a Netflix. Antes Netflix no aceptaba las tarjetas de crédito que venían del extranjero, pero también ahí había un truco, había que pedir a un banco americano una tarjeta de crédito que sea con un número de visa americano y te lo aceptaba. Ahora Netflix acepta las tarjetas del mundo entero, ya no ponen límites de si es una tarjeta americana o no. Entonces, ahí hay un problema muy grande, si no hacemos nada aquí en Europa y en particular en España, es que todo ese dinero que representan millones al mes, porque si suponemos que una plataforma, por ejemplo, como Megavideo, tiene 800.000 usuarios solamente españoles, 800.000 usuarios de media, vamos a decir así, que pagan unos 10 euros mensuales, bueno, 9,95, pero vamos a poner en 10 para facilitar la cosa, son 8 millones de euros que salen hacia una plataforma que se llama Megavideo y que salen al mes. O sea, ese cuento de que el usuario no quiere pagar para ver contenidos de calidad, es un cuento que nos colgó al dolce de la coalición de creadores, diciendo que queríamos todo gratis, que yo sepa, tener a DSL en casa hay que pagarlo. Si quieres ver películas o series a través de Megavideo en condiciones buenas, tienes que pagarlo también, o sea, que la gente está dispuesta a pagarlo. Entonces, pues eso Eudald nos explicará un poco cómo va todo eso. Y luego, pues conocéis todos a Alex de la Iglesia, él hablará, el último fue el único del mundo de la cultura y de los creadores que en ese momento, el 30 de enero, tras el rechazo de la ley Cinde por el Congreso, quiso sentarse con unas personas para hablar y para abrir un diálogo un poco de cómo podíamos llegar a un punto de encuentro donde nadie perdería, pero tampoco nadie ganaría. O sea, llegar a un punto neutro donde todo el mundo podría salir beneficiados o por lo menos no perjudicados. Y tuvo esa posición valiente de querer abrir ese diálogo tras unas conversaciones muy duras que tuvo en su Twitter el 21 de diciembre cuando se tumbó la ley. Y pues todo lo que pasó a raíz de esta reunión y luego también va a hablar de otros temas que también se van a tratar en los días siguientes de aquí, del FC Forum, o sea, sobre lo que es el 15M. Entonces, más o menos, es esto que hemos preparado para vosotros. Espero que os guste y pues ya dejo la palabra a Josep, que también quería destacar, que es candidato independiente y cabeza de lista de Pirates de Cataluña al Congreso en las elecciones del 20 de noviembre. Bien, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a expresar un poco mi opinión. Me he levantado, entre otras cosas, no por falta de respeto a la mesa, sino porque así podrán estar un poco más anchos. Anda, pues ponedos un poco más anchos, que todos sois de mi gramaje. Venga. Bueno, vamos a ver. Si hemos, si he de dar un poco de perspectiva a este tema, yo lo que quisiera decir de entrada es de que si me preguntan como abogado qué va a pasar, les voy a decir que no sé. No sé porque estamos en un momento en que todo se mueve y que puede pasar cualquier cosa. Es decir, estamos en un momento de fuerte cambio social y que, además, este cambio social, el cambio que lleva el 15M, tiene una característica diferente de todas las revoluciones que se han hecho en el mundo. Hasta ahora, todas las revoluciones se hacían por el pan. Ahora se hace por el consumo cultural. Entonces, este factor va a afectar muchísimo a todo lo que nosotros hagamos aquí. Por lo tanto, yo me elevaré un poco y hablaré desde el punto de vista de cuáles son las experiencias en gestión de conflictos que nos puede dar esta situación que ahora vivimos. En este momento tenemos un presunto marco. Este presunto marco es un marco legal establecido, pero que al mismo tiempo es contestado, no por la mayoría de la población, pero sí por la mayoría de personas que se mueven dentro de la población. Y en principio se usó, sobre todo para diseñar la estrategia a todos contra el canon, un trabajo de un informático que se llama Doug Lennart, que era informático de Stanford, y que yo aproveché un poco para ir metiendo cuál era su manera de trabajar y que de alguna manera esto, sin quererlo los autores, faltaría más, se ha ido replicando en una cosa que reconoceréis enseguida, que es la estrategia de negociación en plan banco de sardinas, que es cómo funciona el 15M. Estamos en un momento interesantísimo en el cual hay un banco de sardinas que se enfrenta a una estructura jerarquizada y resulta que de momento estamos dos o tres a cero y veremos cómo continúa el tiempo. Entonces, os explicaré en un minuto qué le pasó a este buen señor y las experiencias que de ello hemos sacado. En primer lugar, este señor, estamos hablando del año 81-82, era informático, trabajaba en el departamento de informática en un proyecto que se llamaba Eurisco, de decisión automatizada. Entonces, a este señor había un programa del gobierno de los Estados Unidos que se llama Traver Trillion Credit Squadron, que era un juego de guerra. Es decir, daban teóricamente un trillón de dólares a cada universidad y las enfrentaban entre ellos. Entonces, este señor, como era el joven del departamento, le tocó el muerto. Y el muerto le tocó y él lo que hizo fue pasar por su ordenador las reglas y solo las reglas del juego que enfrentaba a las otras universidades. El día del conflicto, todas las universidades se presentaron con sus helicópteros, sus portaaviones, sus misiles, sus lanzacruceros y él se presentó con millones de pequeños barquitos de madera con un pequeño motor y un gran cañón. En ocho horas barrió todas las universidades norteamericanas y ganó ese año. Al año siguiente premiaban, además, la velocidad de la flota. Volvió a barrer porque en cuanto le endiñaban un millón de cañonazos al portaaviones del almirante, se jodía el invento, la flota quedaba parada y se los comía todos. Y el tercer año no le dejaron participar porque decía que su flota no tenía ética. Pero de aquí, ¿qué hemos podido sacar nosotros? ¿Y qué elementos en la construcción jurídica de la defensa nosotros aplicamos? En primer lugar, que lo que hemos aprendido es de que no podemos entrar a un conflicto y la instauración de nuevas filosofías, incluso de consumo, nunca se plantearán si no es en una asociación conflictiva con las viejas, con ideas preconcebidas, con prejuicios. No conocer las convenciones es, a lo mejor, una ventaja estratégica. Es decir, posiblemente estamos en un momento en que el que viene de fuera y no sabe nada puede tener una idea más clara que el que está dentro del conflicto. Lo segundo que hemos aprendido es que un conjunto finito de reglas, leyes, órdenes ministeriales, costumbres, la ley Sinde, la ley de propiedad intelectual, solo son una aproximación a la realidad. Y una aproximación pensada de arriba a abajo. La oportunidad de ganar muchas veces estará situándonos dentro del sistema pero fuera de la jerarquía. Y tendremos esa oportunidad de ganar desde ahí. Pongamos un caso. Alguien dijo, uy, esto, ¿por qué no lo ven en Europa? Nos situamos fuera de la jerarquía. Después entraré un poco a hablar de esto. Y finalmente, que toda inflexibilidad está condenada a fracaso. Entonces, a partir de aquí, nosotros desarrollamos, dentro de la estrategia jurídica, desarrollamos una estrategia social que pasó del canon digital de ser una cosa tolerada por la sociedad, pobres nois, a ser una cosa absolutamente aborrecida. La estrategia la llamamos, con perdón, la estrategia de Moal, no lo sufras sin silencio. A partir de aquí, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues bien, a partir de aquí nos hemos dado cuenta que la estructura mental, la estructura que tenemos grabados aún todos en nuestros genes, de como hemos aprendido, que era una estructura basada en la frontera, ya no quedan fronteras en Europa. La moneda, ya todos tenemos la misma moneda, la misma política económica. El idioma, la idioma, hemos de empezar a convivir y estamos conviviendo con otros idiomas permanentemente. El derecho, bien, la gran sorpresa fue lo que me dijo, tomando un café, la secretaria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Si el 85% de lo que sea, de las normas que publica el Estado español es copypaste de las directivas comunitarias, ¿cuál es el último tribunal? Por lo tanto, la idea que todos tenemos metidos en nuestros genes de jerarquía ya no existe. En el 85%, en todo el caso de las cosas de comer y en las tecnológicas y las primeras, el último tribunal ya no está aquí. Y la Constitución, vista desde Europa, es como un pacto entre unos señores que están en un barrio. Y por eso, la señora Merkel coge el teléfono y dice, eh, que me cambiáis la Constitución. Pues vale. La política económica, pues lo mismo. Nos dicen cómo nos hemos de endeudar, la propiedad y el trabajo, exactamente lo mismo. La propiedad, en este momento, hay una serie de tensiones que están trabajando sobre lo que es la propiedad discutible, que es lo que nos ha llevado en esta mesa. El siglo XIX fue el siglo del transporte, el siglo XX fue el siglo de la industria y el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo de la propiedad intelectual. Y este será el punto de cruce de todas las luchas de todos los intereses. Y los abogados habremos de ir detrás. Pero, aparte de ese dato que os he dado de que el 15M es la primera revolución que se hace por un producto cultural, también hay otra cosa que tenemos encima de la mesa. La otra cosa que tenemos encima de la mesa es de que en este momento el 15M es la primera revolución que hacen la gente de ciencia, no la gente de letra. Y por lo tanto, por lo tanto, es extraordinariamente importante entender que se ha cambiado el paradigma mental. que estamos hablando de otras cosas, de otros modelos. Y en este momento cualquier modelo pensado en un punto que yo pienso seguro no lo va a ser. Por ejemplo, esta mañana estaba cerrando yo una conferencia de un curso en la UOC y entonces me estaban pasando en streaming por todo el mundo y tenía alumnos que estaban en Latinoamérica escuchando lo que yo decía. Tenía 50 alumnos en la clase y 2.000 tíos enganchados por Internet. Entonces, a partir de este momento, a partir de este momento, cualquier solución, incluso que intentemos darle con la mentalidad no global, con la mentalidad de frontera, bandera, todo esto, está absolutamente condenada al fracaso. Y los abogados aquí haremos algún apaño, como siempre. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca a Amparo que os va a contar un poco de qué es el mundo de las descargas real, porque ella fue una de las precursoras y de las animadoras de este foro Animersión y también como anécdota es ella que inventó el sistema de poder sincronizar el sonido en español sobre DVDs que nos venían de Rusia. A veces en las descargas nos encontrábamos con títulos en ruso y el sonido era en español. Y eso es la anécdota de cómo lo hacían y cómo conseguían sincronizar luego sobre las imágenes un sonido que había sido capturado en España y pegarle el sonido español a esas películas a esos DVDs que provenían de Rusia. Bueno, Amparo, te toca. Buenos días a todos, muchas gracias. Tenía preparado por ahí una presentación pero creo que no va a ser ni falta. como ha dicho yo administraba al inmersión pero bueno, a mí la gente me conocía por J.A.J. y hacía más cosas que a lo mejor no les gusta demasiado a mucha gente. De hecho, a la policía no les gustó mucho y nos denunciaron. No sé si lo sabéis. Aparte de eso, bueno, yo he venido a mojarme si queréis preguntar aquí. Es que esto no es lo mío. Pero bueno, yo grababa el sonido pero vamos, nunca lo he puesto. Bueno, podéis preguntarme lo que queráis. Voy a mojarme y voy a contar pues lo que está pasando porque yo pienso que al final sí que se puede llegar a un entendimiento y a un diálogo. No me voy a enrollar mucho porque era famosa por eso y también era famosa pues como sabéis porque llevaba el team de El Art a la inmersión 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 lo que sí que sacamos fue el audio online que todos sabéis que era con una calidad muy buena empezamos a grabarlo pues directamente de la fuente. Bien, voy a empezar hablando un poco de los sitios web de cómo está montado en España acabaré hablando pues de cómo se hace un estreno y qué hay detrás de todo eso y aparte pues de la escena que es quien de verdad está proporcionando un 80% de los contenidos y no las webs como se cree después de pasar todo del cierre que nos fuimos obligados presionados a cerrar pues continuó haciendo maldades porque me sabía mal pues dejar a la gente sin estreno y acaben las en española por eso seguían habiendo estrenos y hoy ha cambiado mucho la cosa y vamos a empezar hablando de los sitios web que tenemos hoy en día y los que ha habido yo los distingo y es una distinción mía en dos clases sin ánimo de lucro que se mantienen por donaciones que suelen ser comunidades de usuarios que incluso bueno aparte hay relaciones sociales incluso ha habido gente que ha terminado casándose entre ellos es una comunidad sí, sí son comunidades activas todo el mundo participa todo el mundo aprende a ripear aprende a escanear libros y se comparte de hecho nosotros obligábamos a compartir y vamos nos ponían verdes porque baneábamos a la gente del tracker animersión fue también el primer tracker español lo creamos bueno nos pasábamos la vida allí estos sitios se mantienen con donaciones esas donaciones para que os hagáis una idea los servidores nos costaban unos 300 400 euros al mes porque teníamos ahí a Rodavallo el famoso Rodavallo que era pues el administrador de verdad del sistema una máquina y lo hacía todo él no teníamos que pagar costes de programación unos 300 500 euros depende del país donde alojábamos el servidor porque nos íbamos cambiando de sitio para evitar temas legales cuando nos cerraron nos cerraron estábamos en la ciudad del Vaticano era muy divertido todos los datos falsos es verdad ciudad del Vaticano nos reíamos mucho con ello nunca ganamos un duro además como la policía nos investigó pues hubiera salido y en un año archivaron precisamente porque ni había ánimo de lucro todo el mundo subía sus cosas es cierto que teníamos estrenos pero como la denuncia no fue por eso nos libramos bien aquí no hay lucro todo el mundo comparte todo el mundo se compra los originales suele comprarse originales y alquilar ripéan hacen el trabajo y los suben fuimos más allá y creamos un team de estrenos esto hablo después el otro tipo de webs son webs que si os dais cuenta es el administrador o los tres o cuatro administradores quien lo suben todo ¿vale? lo suben todo ahí y la gente descarga son enlaces pero aún así son los propios administradores y es un problema para ellos porque tienen que tener ese contenido alojado en otro servidor ¿vale? eso podría suponerles un problema porque realmente están enlazando a contenido que ellos mismos están proporcionando bien las webs de este tipo no vamos a llamar que tengan lucro porque yo conozco pues a casi todo el mundo y realmente hoy en día los que más están sacando normalmente son unos 800 euros al mes para pagarse el alquiler la comida y poco más pero si es verdad que ha habido épocas que ha habido gente que ha ganado bastante dinero como dato puedo aportar que nos ofrecieron en animersión pues hará en el 2007 2008 9000 euros al mes por la base de datos claro nos negamos después cada mes nos iban a dar unos 3000 euros por las actualizaciones luego pues si pones vanes de publicidad pues también van pagando ha habido páginas que han sido tan avariciosas que no han llenado de publicidad y ¿qué ha pasado? que los sponsors en lugar de pagarles lo acordado les pagan mucho menos porque su anuncio ya no se ve ¿vale? pero ahora salvo cuatro páginas que llevan mucho tiempo y que jamás las cierran el resto de gente que está arriesgándose yéndose al cine está el que más 800 euros por ahí ¿no? se están llevando más se está incluso ¿por qué hace la gente esto? pues se están dando grabadoras a chavales para que vayan al cine a grabar por eso se oye tan mal ahora porque ya no hay ni siquiera un mínimo de amor al arte van a grabar por grabar van con grabadoras o con móviles de última generación ¿y qué se sacan ellos? nada o sea ni cobran ni nada pero cuando lo cuelgan en torrent y va al torrent por el 90 95% les dan acceso al FTP y en ese momento pueden coger el estreno que es lo que más se busca y se lo llevan a descargas directas así son los primeros descargas directas es megauloa rapisare todo esto que esa gente sí que les paga o sea lo están haciendo a lo mejor por 200 euros van al cine graban corriendo entregan el audio para que alguien lo sincronice y total lo hacen por eso para ser los primeros en colgarlo en megauloa en el foro de vagos por ejemplo ¿por qué? pues porque el primero que lo cuelgan tiene más descarga y les pagan algo no recuerdo ahora cuánto se está pagando pero yo creo que se sacaban 200, 300 euros al mes como mucho hay páginas muy fuertes que sí que es verdad que se pueden sacar una media de 3, 4 mil euros al mes ¿vale? esto lo sé por datos de lo que nos han ofrecido y me han contado nosotros jamás tuvimos nada de publicidad al principio sí pero bueno era hace muchos años ya había otros administradores nosotros suprimimos todo eso al final pusimos donaciones pues porque poníamos primero 50 euros al mes cada administrador pero llegó un momento que a mí me suponía 50 euros más las entradas al cine más como no tenía coche iba con taxi más todo el equipo de minidisc y micrófono que llevaba yo para grabar que me costó 500 euros más un servidor que teníamos para poder hacer los estrenos más rápido yo me he gastado unos 200 euros al mes así cuando cerramos nosotros han heredado un testigo otras páginas o sea intentaron cerrar la inmersión y han salido 6 o 7 como ella punto torre tv mate ¿vale? ¿habéis entendido un poco la distinción? es lo más importante es que entendáis que hay gente que lo está haciendo por amor al arte y otros que es por sobrevivir hoy en día la gente no tiene trabajo por eso cuando nos detienen a mí me sabe un poquito mal porque incluso conozco sus historias personales y no es tan bonito como lo cuentan ahora pues eso supongo que todo el mundo tendrá ya el morbo de saber tema de los estrenos como funciona supongo que es lo más lo que todo el mundo siempre se ha preguntado es muy fácil por respeto a les diré que los que lo hacíamos jamás pirateábamos el cine español porque yo es verdad les teníamos mucho mucho respeto te lo agradezco es un detallazo solamente hoy en día hoy en día si se está grabando en España lo que es con cámara si se está pirateando o algo pero eso ya ha degenerado para mí yo desde que vi que eso ya dejaba de ser lo que tenía que ser un poco me aparté y me dediqué pues lo poco que podía hacer en un blog y tal a intentar cambiar esto a que al final lo que se trata es que por una cuota igual que se está pagando por mega o no y la gente se gasta el dinero pues un poquito más tengamos las cosas con calidad porque es verdad la gente la calidad la miraba mucho en los estrenos por eso empezamos a inventar que si audios line los VR screener que eso ya fue dentro de la escena porque aparecieron los Blu-rays y seguíamos rapeando un D-X y en una tele de 42 pulgadas era todo un puto píxel entonces dijimos esto pues bueno vamos a cerrarlo ¿qué hacíamos? cogíamos el vídeo que ya estaba normalmente en la red un cam un DVD y al final hasta Blu-rays eso te daba la imagen pero ¿qué ocurre? que hablan en inglés y en España por desgracia no nos gusta demasiado el cine en versión original nos gusta en español doblado entonces ¿qué nos tocaba hacer? íbamos al cine pues yo iba con mi mini disc marca Sony que vamos que se veía muy bien y además procuraba ir a cines muy buenos como Kinépolis para que tuviera calidad lo grabábamos estabas aguantando pues yo iba con un bolso de Prada así de grande lleno de candados porque así no se veía el micro y tenías el micro en el aire ahí al lado de repente si se te encendía la luz se te paraba el corazón pues ya me van a ver pero bueno esto era para nosotros una subida de adrenalina no lo veíamos matar grabamos aquello y luego venía la carrera llegabas a tu casa y empezaba el tema de la sincronización porque no es tan fácil por los frames de vídeo bueno por lo que sea si tú pones el audio español junto con la película no suena igual entonces tienes que ir sincronizando con programas de edición esto es alto secreto la gente no comparte como lo hace para que nadie le quite la exclusividad el mejor sistema era con el Acid Music y el Adobe y dejábamos la película bastante bien porque si no luego nos caneaban nos echaban unas broncas esto está desincronizado no sé qué y lo subíamos a la red primero lo subíamos en Animersion allí además enseñamos a la gente un poco cómo hacerlo y se formó en Animersion Relicers Team que curiosamente uno de los miembros que también iba a grabar era un policía nacional o sea imagina es verdad sí, sí, sí policía nacional que además estaba en la brigada antidrogas que de repente hoy no puedo ir al cine que tenga una chica nigeriana que se ha tragado tantas bolas puedes ir tú era así era un estrés grabábamos acoplábamos ya digo que no es sencillo al final con práctica en una hora tienes el estreno hecho y luego lo compartías y salía en la página entonces venía la gente que te robaba el audio cogía el audio nosotros llamábamos robar pues para acoplárselo a sus versiones de vídeo y le ponían proper y eso era lo que subían a RapidSar y MegaBloat como proper para sacarse pasta ahí es cuando yo dije no, esto no puede ser así puto negocio al final o sea que se haga por amor al arte vale pero que ya por eso una de las razones que lo dejé bien cuando ya cierran la inmersión a mí me daban me llegaron esto esto es muy fuerte lo que os voy a contar me llegaban muchos mensajes privados de sordomudos personas discapacitadas que te daban las gracias porque gracias a eso podían acceder a los estrenos de cine yo la verdad es que me pasaba días y días traduciendo del inglés al español muchas películas o bien porque no iba a haber audio o por lo que sea entonces claro al final yo nacía pues porque me daba mucha pena que me decían es que no hay cines con subtítulos no podemos tal y te daban las gracias claro todo eso hacía que viviera yo vivía en un mundo un poco equivocado quizás pero me sentía muy útil y tengo todavía guardados muchos mails de gente que te daban las gracias porque era la única manera de ver un estreno de cine o sea no éramos tan malos un poquito pero bueno ¿qué es lo que ocurre cuando cierran la página? la cerramos nosotros para evitar un aluvio de demandas civiles cuando no habíamos hecho nada y por evitar problemas nos acojonamos claro la guardia civil al teléfono tú con tu trabajo de informática tan normal aquello era y entonces decidimos seguir un poco en la sombra y entramos en lo que se conoce la escena no sé si lo habéis oído hablar pues los grupos de la escena son en realidad quienes están proporcionando casi todos los contenidos esto es muy secreto por seguridad no se deja entrar a cualquiera digamos que te fichan te localizan y te dicen ¿quieres formar parte de tal grupo? entonces vimos como bueno nunca se propone a gente del P2P porque ellos buscan el anonimato pero como no había nadie que hiciera estreno fue cuando nos engancharon digamos y entramos en lo que llaman la escena mala porque hay dos tipos sí es verdad era gente que se estaba lucrando y no lo sabíamos estábamos ahí una burbuja hacíamos los estrenos los subíamos al servidor y todos felices porque a la media hora estaba en toda España y todo el mundo tenía sus estrenos bien esta gente se estaba lucrando y eso sí que ganan mucho dinero porque lo que hacen es vender cuentas de FTP ¿para qué? pues para que los sitios mueve estos que hay tantos iguales pagan una cuenta cada mes y así tienen acceso a todos los contenidos por eso veréis que cuando sale un DVD una novedad en DVD está en todas en todas las páginas a una vez entonces ¿cómo es posible que sean tan rápido ripeando todo en la misma película y tienen 10 y hay un administrador es imposible hay unos grupos detrás la CNN eso está muchísimos años desde el principio digamos que empezó esto empezaron grupos americanos son sitios FTP interconectados con una encriptación unas medidas de seguridad bestiales unos anchos de banda tremendos y esto no se conoce esa gente proporciona casi todo lo que veis en las webs excepto los estrenes y lo que hacen las webs tipo animersión que suben los usuarios y lo hacen ellos tampoco pero el resto música películas de la escena nosotros una vez allí nos avisaron de lo que llamamos la escena buena que son gente que lo hace todo por amor al arte que no se lucra nos sacaron de allí y nos metieron en otro grupo y estuvimos pues yo estuve un año y medio más haciendo eso pues para que todo el mundo lo tuviera y bueno esta gente no se lucra lo que ocurre es que tienen infiltrados de la otra escena que sacan el material lo ponen en sitios FTP que suele costar una cuenta 100, 150 euros ya se tienen acceso a todo lo que hace la escena y que hace la escena sí la escena imaginaros grupos de gente que por eso cuando yo digo que si se cargan las webs no van a conseguir nada es porque hay gente anónima porque esa es la primera premisa de la escena anonimato y mucha seguridad gente pues que se comunica vía IRC todo muy encriptado y se dedican pues como hacía Jung a preparar cosas ripeos los que tienen acceso a videoclubs de amigos pues ripean los que tenían satélite como yo aparte de los estrenos grabábamos series poníamos el cacharrín luego lo ripeábamos corriendo había veces que había que sincronizar audio porque había versión de la misma serie en alta definición en formato matroska había que acoplar el audio o sea trabajábamos pues con series tal había grupos de cracks que hacían los cracks para el programa o sea cada uno tenía su especialización cada grupo es una cosa y no es más que gente como vosotros que suelen tener bastantes conocimientos sobre todo especializan en algún tema vídeo música y se dedican por amor al arte muchas horas a ripear además hay una competitividad muy grande entre los grupos por ejemplo si hoy estrenan una serie el primer grupo que saca el primer capítulo se la queda y ya hace todo el resto que es lo que ocurre que cuando graban una serie veréis que al minuto y medio ya están internados y esto como es posible miembros de la escena que se han pasado con capturadoras grabando si hay que sincronizar es muy curioso aprovecha se aprovecha el espacio o bien de la publicidad o algún anuncio para ir sincronizando ya ese trocito es una carrera es una competitividad total esto pues no se suele yo os doy detalles no puedo dar más datos pero es que aunque quisiera como es tan secreto cuando dejé la escena ni tienes ya claves de acceso la gente ha desaparecido y esa gente es la que verdaderamente está trayéndonos las cosas por ejemplo los que os metáis en trackers americanos pero es que pone by no sé qué nombres de grupos pues vale esta gente en la escena lo que ocurre es que luego se cuelga en el P2P esa gente es lo mismo en España esa es la escena solo que aquí pues lo que sacamos no lo quiere nadie y entonces no vais by proxy o by quimera no lo vais porque el material español se queda aquí en cambio el americano pues y qué le aporta alguien ser de la escena porque hace todo eso es muy sencillo pues porque tienes acceso a todo al FTP tienes tu cuenta y puedes descargar todo lo que quieras yo la verdad es que subía y poco descargaba salvo alguna película para mi sobrino o poco más pero se hace por morbo por competitividad por ser el mejor por un montón de cosas no por dinero la escena por eso digo yo que aunque se carguen las cuatro webs es que todo eso está detrás está ahí ya inventaron la manera de compartirlo lo meterán en tracks giris yo qué sé pero que el trabajo no lo hacen estas cuatro webs que persiguen esa es la que han estrenos nada más que es la joya de la corona que llamo yo porque eso ya es bastante más complicado hay que ir al cine hay que saber sincronizar que no sabe casi nadie ese es el otro problema como no se cuenta pues nadie sabe y esto es un poquito como funciona lo que es el tema de las descargas podéis preguntar lo que queráis que yo ya ya he dicho que me voy a mojar esto pues no se suele hablar la gente tiene miedo a mí ya me da igual porque aparte de que lo dejé es que creo que es muy necesario que esto se sepa para intentar encontrar una solución yo soy la primera que compro las cosas que me gustan voy al cine y entonces bueno mi conclusión de todo lo que he vivido que podría resumirse como el mejor estudio de marketing para una empresa que intentara establecerse en España es muy sencillo lo que quiere la gente es primera inmediatez sí pues nada la gente quiere inmediatez sale esto en el cine lo quiero ver ya y además lo quiero ver cuando yo pueda no se va al cine porque se va pues cuando quedas con tus amigos porque tienes otras cosas que hacer y al cine se sigue yendo de hecho la película más taquillera en España fue Torrente también fue la más descargada y así con cualquiera la gente quiere ir al cine pero quiere ir cuando tiene tiempo en cambio en casa como lo que decimos no van a dar en la tele ¿qué hago? ah pues voy a ver esta serie que me he bajado entonces primera la gente quiere ver lo que está en el cine y las novedades cuanto antes no le importaría pagar porque por eso están pagando por cuenta Rapidsar y Meganoat segunda quiere lo que sea internet es la mayor biblioteca que existe una película de hace 40 años una serie americana lo tenemos todo ahí pero tiene otro problema los faques lo que hacen con los estrenos por ejemplo tú quieres ver un estreno quien lo hace lo pone a descargar aunque ¿para qué? para que dure cuatro días y así tener más visitas lo habréis visto ¿no? y limitan la velocidad al máximo ¿para qué? pues para tener muchas visitas si alguien fuera capaz de ofrecer estrenos con buena calidad a un precio asequible yo creo que esto se acabaría porque esto lo hicieron en Rusia los famosos CR5 fue eso las propias productoras lanzaban una copia sin idioma sin extrañidad a la calle por tres euros claro se acabaron los camps en Rusia y eran R5 de todo esto o sea yo sé que he hecho cosas que quizá no debiera pero estoy orgullosa de por lo menos haberle agitado las tripas al mercado y ver que existen otras maneras que desde luego yo creo que estamos dispuestos a pagar pero que se nos dé lo último lo que queremos que no tengamos que grabar en DVDs que se rayan que sean visionar que tengan subtítulos para quien los quiera y quien no los quiera no o sea que nos den facilidades pagar claro que pagamos yo me gastaba 200 euros al mes para que los demás lo tuvieran y los otros lo mismo y van al cine y a la vuelta se la bajaban para volverla a ver y bueno para terminar caso curioso películas infantiles ¿por qué crees que la gente se las descarga porque los niños son un poco plastas y la quieren ver una y otra y otra vez entonces los llevan al cine pero cuando vuelven se la descargan para que la vean todos los días de la semana entonces es por eso no es por no pagar es que el niño la quiere ver y hay que darle eso si no no se calla o sea es más sencillo que toda la paranoia que se está montando la gente quiere comodidad inmediatez tener lo que quiera y que encima si no se lo tiene que grabar mejor porque que hacemos en mini pisos de 50 metros con 800 DVDs que eso es otra claro que no queremos estar acumulando preguntar lo que queráis que ya he dicho que os contesto a todo apuntaros apuntaros las preguntas para que no porque a veces ya las preguntas entrenan otras preguntas y podemos estar bastante tiempo creo que es mejor que lo dejemos al final tenéis algún asiento libre a vuestro lado porque estamos dejando metiendo en el cuarto oscuro gente que ha llegado tarde hay uno dos vale un momento voy a seguir voy a buscar la gente ¿dónde estaban? perdona ¿dónde estaban las plazas? una aquí otra allá otra aquí aire 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 ¿me has dicho aire? aire se está ahogando la gente una aquí y una más necesitaríamos ¿hay algún asiento libre? ¡ay! está ocupado pues nada al cuarto al cuarto oscuro de venir puntuales Simona fila cero aquí en el suelo fila cero aquí sentados en el suelo ¿qué tal? si no pueden entrar luego se podrán descargar ¿no? luego se podrán descargar la charla aquí se ha liberado uno ¿vale? es igual es igual sentado Alex me ha hecho un sitio a ver se oye bien este micro también ¿no? antes que nada gracias a la organización por invitarme yo soy en este caso pues un poco la parte legal en todo este dibujo ¿no? que ha presentado Paco es una persona que conocí en diciembre del año pasado por una invitación de la iglesia acudí a la a la academia de cine donde había una reunión donde nos planteábamos muchas cosas yo salí de allá maravillado aporté lo que podía saber de lo que era es el negocio legal en internet y de lo que nosotros queremos construir pero aprendí que muchas cosas de las cuales he sacado conclusiones he intentado ponerlas en el negocio que ahora os voy a explicar pero después de todo lo que he aprendido ahora en 20 minutos escuchando a mi compañero Amparo me considero un neófito en todo lo que es la piratería entonces por favor si hago alguna mala apreciación soportarlo bueno entonces dicho esto antes cuando me ha presentado Paco ha dicho que nosotros éramos un portal filmín un portal 100% de capital privado esto no es del todo cierto y quiero ser sincero nosotros cuando empezamos en el año 2007 provenientes de Cameo Media Cameo Media es una empresa distribuidora de DVDs que empezó ahí en el año 2002 yo particularmente llevo toda la vida ligado al mundo audiovisual siempre en el mundo del primero del beta del VHS del 2000 DVD Blu-ray etcétera y vimos la necesidad de pasar a internet sabíamos lo que estaba pasando en la música éramos conocedores en ese 2006 como toda la distribución de contenidos musicales iba por internet y nosotros estábamos convencidos que en el mundo del cine iba a ser lo mismo era el momento incipiente de la piratería de cuando empezaban a colgarse archivos de una manera muy artesanal y nosotros dijimos hay que apostar por eso en ese momento y de ahí viene a lo que decía del capital que no es 100% privado en ese momento la comunidad europea creó unas ayudas a la distribución de películas de habla en diferentes hablas para los diferentes territorios de la comunidad ya estoy es decir ellos la comunidad europea a través de su programa media es un programa destinado a la divulgación de todo lo que es la parte cultura cinematográfica destinó unas ayudas para diferentes iniciativas que querían llevar cine en versión original a través de la comunidad europea nosotros teníamos un catálogo en esos momentos que era mayoritariamente europeo y nos presentamos a ese proyecto fue muy divertido cuando nosotros llegamos a ese concurso íbamos con nuestro PC dos personas a Bruselas a intentar convencer a unos señores de que nuestra iniciativa era la mejor ellos buscaban una por país para apoyarlas para darles fondos como para que eso pudiese nacer y nos presentamos nosotros con nuestra tarifa turista con un ordenador dos personas hicimos nuestra presentación como pudimos y cuando salimos de la sala pues había preparado jamón y vinos de los otros que concursaban contra nosotros os podéis imaginar quiénes eran que habían hecho una presentación por todo lo grande y la comunidad europea interpretó que nuestra iniciativa era la más correcta como para apoyar entonces recibimos unos fondos para la tecnología en ese año 2007 con lo cual tengo que reconocer que no es 100% capital privado sí, no, pero lo que quería decir es que no era del Estado español porque del Estado español poco habéis recibido ni tampoco de la Generalitat de Cataluña ninguna ayuda digo los fondos europeos vale eso es dinero público pero se supone que está hecho para dar un servicio a la ciudadanía europea en este caso era traducir en otros idiomas películas que venían esa era lo que les gustó de nuestro proyecto y era la condición de decir queremos que todo el cine europeo se pueda ver en versión original en España entonces nosotros era la película que teníamos nosotros somos gente de cine defendemos que el cine se debe ver en versión original con subtítulos evidentemente nunca ha doblado esa es nuestra particularidad de hecho todas las películas que ofrecemos en Filmin están en su versión original con subtítulos y el 80% 85% también con doblaje en español porque si no venderíamos muy poquito desgraciadamente entonces nosotros somos una plataforma de internet que lo que quiere es acercar al internauta a ese nuevo espectador que es el nuevo quien consume hoy en día contenidos de una forma continuada queremos acercar el cine europeo mayoritariamente el cine independiente ese cine que es más difícil de encontrar en un videoclub en unas salas de cine sobre todo geográficamente donde no hay salas de versión original solo las encontramos en Barça de Madrid nosotros queremos acercar ese cine al espectador en unas condiciones como ha dicho ella de calidad de máxima eficacia y sobre todo de inmediatez contra eso luchamos y luchamos porque diariamente nos cuesta trabajo convencer a los productores convencer a los estamentos establecidos de que hay que romper estas barreras que encontramos de ventanas o que se llaman las ventanas los periodos de explotación exclusiva de los que goza el cine de los que goza la tele de los que goza la televisión de pago de los que goza el DVD de los que goza tal nosotros queremos que esto hay que romperlo nosotros apostamos por poner los contenidos de una forma inmediata y que sea el consumidor el que luego elija dónde, cuándo y cómo ve ese contenido como ella decía dice hoy ya tenemos tabletas yo lo quiero ver en un parque yo lo quiero ver en casa con 42 pulgadas o lo quiero ver mañana o lo quiero ver en el cine entonces yo tengo que poder elegir cuándo ahora todo esto nosotros chocamos con otra parte de la industria que está establecida donde son los exhibidores de cine que ellos quieren tener su exclusividad pues para que la gente vaya al cine hoy va a ir un millón de personas este fin de semana a ver Tintín ellos quieren que ese millón de personas pues vaya a ver Tintín durante unos meses no se puede distribuir fuera de lo que es los circuitos cinematográficos luego nos encontramos que los señores del DVD pues dicen oye los señores del alquiler pues también quieren su exclusividad para decir que la gente pues vaya al videoclub luego nos encontramos pues con los retailers de FNAX etcétera compañías luego nos encontramos con televisión de pago que los señores de Canal Plus dicen yo tengo unos abonados estos abonados les tengo que dar algo exclusivo porque si no se me se me borrarán no tendremos luego tenemos las televisiones abiertas que como han financiado las películas en muchos casos son coproductores como Televisión Española Antena 3, Tele 5 pues también quieren ejercer sus derechos de cuándo ponen la película entonces en todo este galimatías que hay aquí de ventanas de repente aparece internet aparece el filme y dice bueno ¿y dónde me pongo? ¿qué me pongo? ¿detrás del cine? antes del cine? ¿qué me pongo detrás del vídeo? ¿cuándo me pongo? entonces nuestra idea y por la cual trabajamos a diario es podernos colocar por encima de todo esto de decir vamos a cambiar esto vamos a intentar que la gente entienda de qué es el consumidor el que luego tiene que elegir y muchas veces no tiene que elegir es que no le queda más porque quien quiera ver hoy Tintín en versión original fuera de Barcelona y Madrid es que no la va a poder ver entonces ¿por qué no la puede ver una persona que vive en Tarragona y pongo Tarragona que está aquí al lado ¿por qué no la va a poder ver? entonces nosotros trabajamos contra esto pero creerme es dificilísimo hace cuatro años cuando empezamos o cinco años cuando empezamos en Firmin era un sueño hablábamos con la gente y la gente no te dejaba ni los contenidos te veía un productor y te decía no, no, no mi contenido no te lo dejo yo para internet ni de coña y dices pero por favor si está en todos los sitios si nada más tienes que cambiar el ratón ya está yo te estoy ofreciendo de que esté a un precio adecuado que queramos participar en esa cadena de valor que aporta el internet dentro de la producción cinematográfica o sea nosotros creemos desde un principio que el modelo de negocio tiene que ser basado en compartir esos beneficios que genera nosotros somos la única plataforma que conocemos en el mundo que ofrecemos al productor un reparto de los beneficios nosotros desde cualquier pinchazo que recibe una película nosotros damos un porcentaje al productor y otro porcentaje va a Filmin para poder pagar toda la estructura para poder pagar evidentemente todos los gastos tecnológicos lo que es el streaming y poder de esta manera seguir creciendo todos o sea nosotros no hacemos como hacen otros portales internacionales que luego nos referiremos a ellos me imagino en el turno de debate que ofrecen una cantidad fija por los derechos de la película se quedan por X miles de euros al año o a los dos años dice yo con esta película la doy lo que quiera la descargaré la serviré en streaming la doy lo que quiera y punto tú has recibido este dinero y ya está no nosotros desde un principio hemos creído que compartir esos ingresos con el productor era lo que iba a permitir que se multiplicase el cine que se multiplicase la confianza en nosotros porque nosotros creíamos que si dábamos credibilidad tecnológica conseguíamos la confianza del productor tendríamos contenidos si no generábamos esa confianza al productor nos iba a rechazar los contenidos y no iba a apostar por internet y en esa es la misión en la que andamos embarcados cada día en ofrecer un contenido de la máxima calidad a un precio adecuado y de una manera cómoda que cualquier persona lo pueda ver en cualquier dispositivo y en cualquier momento esto es difícil es costoso requiere de inversiones constantes en esa estamos no hacemos otra cosa que poner capital creerme de hacer ampliaciones de capital hoy no todavía no hemos encontrado nuestro punto de equilibrio seguimos perdiendo dinero mes a mes gracias al buen trabajo cada vez perdemos menos con lo cual ya vemos el final del túnel aunque esa luz parece un poco escondida ahora con toda la que está cayendo pero seguimos trabajando para poder ofrecer al público en general ese tipo de cine que es difícil de encontrar y digo que es difícil de encontrar y a la misma vez tengo que decir que es fácil de ofertar porque si encima nosotros nos hubiésemos dedicado a querer hacer el portal mainstream el de ofrecer todos los estrenos cinematográficos de Hollywood entonces sí que lo tendríamos fatal entonces ya no existiríamos porque ahí sí que no tendríamos contenidos o sea tengo que romper una lanza hacia todos los productores españoles hacia todos los productores europeos hacia todos los productores independientes que eso sí realmente creen y muchos están por darnos esos contenidos para que los podamos ofrecer y se encuentran con las limitaciones de que han firmado un contrato para poder hacer su película han firmado un contrato con una televisión de pago que les impide que esté en internet más de 40 días y no puede estar en suscripción tiene que estar en modelo de video on demand porque si no vas a perjudicarme porque yo vendo suscripciones a televisión de pago si tú las vendes en internet joder los clientes que van a ver que tú ofreces a 8 euros y en cambio para poder ver cine ahí tienen que pagar 60 euros entonces dice pues claro la gente se apuntaría más a nosotros entonces hay mucho temor entonces yo lo único que pido es paciencia nosotros recibimos muchos emails de por qué no está esta película por qué no está esta película pues nos encantaría o sea ojalá pudiésemos tener Tintín hoy en versión original para ofrecerla sería un éxito para fin pero es que no es posible hay intereses cruzados de la industria hay empresas que son productoras que la misma vez son exhibidoras tenemos casos de de Panamont tiene intereses en cadenas de exhibición tenemos a Sony que es productora y distribuidora de cine y a la misma vez fabrica aparatos con lo cual lo que le interesa es que se sigan fabricando DVDs para poder vender reproductores o sea hay muchísimos intereses que se cruzan pero que poco a poco dentro de ese nudo de ese mogollón que está metida nosotros vamos sacando hilitos y vamos intentando deshacer esa maneja para que podamos ofrecer al público lo que creemos que es propio del siglo XXI que es una plataforma con un precio ajustado con una máxima calidad donde está ofreciendo las películas en versión original y editorializándolas con un blog con una información a noticias con información a contenidos que hasta nos puede llegar a generar un tipo como Alex pues para que se puedan ver ahí entonces nosotros creemos en esto pero no es fácil estamos trabajando el camino es largo no va a ser fácil pero lo que sí que vemos es que las cosas están cambiando hoy los productores españoles hoy los productores de cine independiente van a un ritmo que no van las grandes majors que no van los grandes estudios pero lamentablemente estamos hablando de una porción del mercado muy pequeña la porción del mercado grande ese estreno que todo el mundo quiere ver mañana pues no va a poder estar en internet en muchos meses luego hay una guerra entre los diferentes actores de este teatro de decir bueno pues una empresa como tenía que venir que es Netflix tiene unos intereses o Filming tiene unos intereses que no son los de la televisión de pago entonces bueno ¿quién manda el que paga más? ¿quién puede pagar más? una empresa como Filming que es de 14 personas entre ellos cuatro que son los directivos o las grandes corporaciones multinacionales que tienen detrás unos fondos que les permiten pues pagar por contenidos lo que nosotros no estamos dispuestos a pagar porque nosotros no queremos pagar nuestro modelo de negocio es compartir porque creemos que compartir hoy en el siglo XXI en internet es multiplicar y nosotros sabemos de que si a un a un productor le pagamos 100 y él con estos 100 no es suficiente y luego la película hace en internet 1000 pues yo creo que a lo mejor él llevándose esos 500 pues podría hacer otra película podría seguir creando y este es nuestro modelo entonces cuando ya no vamos a los sitios y decimos no nosotros no pagamos tenemos un porcentaje ya la puerta se cierra cuando otros dicen no si tengo una mega oferta de muchísimos dólares por estos contenidos pues tienes que decir bueno pues qué ateros pero estos contenidos ¿cuándo van a estar? no a los 22 meses del estreno y dices madre mía a los 22 meses del estreno ¿no? y te pagan por eso? y me dicen sí pues véndelo digo oye invítame a una cerveza digo porque tío chapó ¿no? digo porque claro ¿quién va a mostrar un interés a los 22 meses de esto? sí para recuperar películas esto es de lo que hoy más nos lucramos nosotros es en esa búsqueda de contenidos cuando por ejemplo estamos poniendo la filmografía pues de un autor que ahora sale pues oye las primeras películas de repente levantan expectación como la gente quiere revisar películas que son ya clásicos recientes o películas que son ya de culto como muchas que conocemos y que levantan esa expectación entonces la gente viene y ese contenido los lo consume pero nos consume ese contenido porque no puede consumir otro porque no lo tenemos y tratamos de que cada día lo tiene pero cuando yo hoy hablo con Alex y le digo ¿quién va a distribuir tu próxima película a internet? me dice coño yo creo que sea filming y digo bueno pues voy a hablar con el productor pero ya sabes que no la podemos poner en internet hasta los cuatro meses del estreno joder ¿y por qué? digo pues porque es una película que tiene ayudas y cuando una película tiene ayudas ya en DVD no puede salir hasta los tres meses porque está obligada a proteger a la exhibición cinematográfica durante tres meses entonces no se puede distribuir en DVD dice ah pero en internet sí que se podría distribuir dice sí porque ese es el agujero porque la ley se hizo antes de que existiese internet entonces ellos consideraban la exhibición doméstica solamente en soporte físico entonces llega la exhibición doméstica a través de internet y por ahí nosotros encontramos un agujero que podíamos empezar a hablar con los cines y decir no no esto tiene que ser elástica si tu película no funciona al cabo de un mes pues coño déjame la mí va a poner en internet y vamos a seguir la explotación de una manera rápida y de esta manera cortando ventanas ah pero ¿qué ha pasado? que de repente claro llega al lobby de exhibidores y dice no 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 señores aquí si usted estrena en internet al mes siguiente de la película o a los dos meses siguientes yo no le estreno la película entonces claro el señor Alex me va a decir sí toma te la doy en film y me vamos a hacer 200 euros 300 euros y no va a exhibir en cine su productor ha invertido un montón de dinero en esa película que de alguna manera tiene que rentabilizar como ha rentabilizado en salas de cine en televisión etcétera entonces estamos en un momento en que vemos como el cine cada día pierde espectadores cada día baja como vemos que el DVD desaparece como vemos que internet no se puede desarrollar como querría la persona que está en el otro lado de la ¿qué hable? es que cuando pongo el turbo de verdad la traductora ay perdona perdona no sabía que había traductora ah excuse me sorry no lo sabía de verdad hostia se me ha ido el turbo perdón bueno pues hablaremos más más lento ya no sé dónde estaba o sea con subtítulos lo que se nos ha arreglado de que sí pero es versión original bueno entonces dónde estaba en lo de siempre en que no nos dejan los contenidos a tiempo bueno entonces nosotros cuando hablamos con los productores y claro somos conscientes de que hay un productor que se ha jugado un montón de dinero que ha buscado financiación para hacer ese trabajo y tiene que venir un retorno este retorno ¿cuándo es más fácil? cuando está haciendo la película y llega a una televisión y ya le dice pues toma yo por emitirla del mes 4 del estreno al mes 20 en televisión de pago pues toma te adelanto tanto dinero entonces luego el otro dice pues bueno y yo por tener la televisión abierta pues te pagaré tanto dinero entonces él va recuperando dinero de ahí y luego está la taquilla de cine entonces claro nosotros no podemos llegar porque no tenemos todavía un background detrás o sea unos suscriptores suficientes como para poder poner dinero en ese momento de la película que es lo que está haciendo hoy por ejemplo en Estados Unidos Netflix que ya entra a producir películas está aportando ingresos al productor antes del estreno asegurándose luego la distribución en internet pero claro estamos hablando de una empresa que tiene 26 millones de suscriptores que pagan cada mes alrededor de 9 dólares ¿no? nuestras cifras se alejan en muchos ceros de todo eso y como decía antes todavía no estamos en capacidad de poder ofrecer eso entonces ¿qué tiene que pasar para que haya eso que todo ¿qué tiene que pasar para que todo eso suceda? porque estamos como bien antes ha dicho Josep estamos en el siglo de la propiedad intelectual pero también en el siglo de las comunicaciones en el siglo audiovisual la gente hoy consume más producto audiovisual que nunca entonces ¿qué tiene que suceder para esto? y yo me hincho me canso de hablar pues con representantes de los productores con representantes de exhibidores con representantes de distribuidores y parece que no pero ese picar piedra poco a poco va consiguiendo algún resultado no es fácil yo abogaba porque una mesa entre todos los actores es decir exhibidores de cine distribuidores de vídeo plataformas de televisión de pago televisiones abiertas de intentar sentarnos todos juntos y ver de qué manera porque estamos perdiendo todos o sea el cine cada día pierde espectadores el DVD desaparece internet no se desarrolla las televisiones se fragmentan los anuncios de publicidad cada día son más escasos en esos medios convencionales y en cambio nadie hace nada para rectificar ese camino todos se atrincheran todos se atrincheran detrás de mis cines detrás de mis DVDs detrás de mis más protección más lobby más leyes más normativas pero no lo veis que año tras año perdemos espectadores que cada año perdemos o sea se ha perdido un 43% en el mercado del vídeo en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado en el mercado del vídeo ya estamos a un 20 y pico por ciento de lo que era hace 5 años en los cines perdemos un 5% anual de espectadores más la taquilla no porque se camufla porque como ahora el 3D vale 10 euros pues se camufla un poquito la recaudación pero los espectadores cada mes bajan las televisiones de TDT todos sabemos como están las que no son de TDT que hacen fusionarse porque si no no pueden ni sobrevivir entonces ante este panorama ¿por qué no hay un ostia para el mundo que aquí me apeo o sea decir paremos hoy hablemos ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos hacer que todos vivamos? ¿no? que todos podamos sobrevivir ¿no? y para mí la respuesta es internet y por eso estoy aquí gracias por escucharnos aplausos fantástico ¿qué? fantástico ¿estís locado? fantástico bueno no me ha acordado 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 ¿todo el mundo quiere hablar? es que yo no quiero hablar yo prefiero yo no quiero yo no quiero yo no quiero dar un discurso quiero responder pero una cosa la pregunta era ¿queréis que hacer una pausa ahora un ratito o seguimos? el sistema es que están queridos discriminados porque no somos ni reembran ni ni cita ni nada pero tal que no tenemos aire hay un parado pero bueno si queréis me gustan quiero decir si queréis se retrasa un poco dar una vuelta ahora o si seguimos con la interés del sistema ¿no? 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 ¿tienes el micro? pues ahora le voy a hacer la palabra a Eudal que es con productos como el suyo que hay otras plataformas de hay otras plataformas que también van a hacer lo mismo que es un poco lo que va a permitir a otro ese otro 50% de la gente que todavía no está usando internet pues de utilizarlo de una manera más fácil es decir a través del televisor internet a través del televisor no es nada nuevo yo cuando estuve en el Comdex en el 97 en Las Vegas ya vi una presentación que hicieron de un producto que entonces llamaban revolucionario que era de Microsoft y de Compaq de una televisión conectada a internet pero que como todavía ni existía televisión digital ni conexiones rápidas pues eran todavía peor los portales serían peor que en los móviles y claro en esa época esa primera televisión conectada a internet pues fue un fracaso total porque además necesitaba de protocolos especiales no era nada y ahora pues casi ya 15 años después pues ya van a aparecer en el mercado para estas navidades algunos bancos ya ofrecen las televisiones si abres una cuenta nómina en sus elbanesto entre otros que ofrece una televisión sony internet que te permite conectar eso es lo que va a permitir a ese otro 50% como decía al principio que no todavía no no tiene ordenador o porque no se siente cómodo pues de tener internet y de tener acceso a contenidos que nos vendrán por la red directamente de su televisor que es algo que sabe manejar un mando a distancia y es un poco lo que lo que vamos a hablar que es lo que también supone para la creación de que la gente podrá disponer de nuevos canales de distribución de sus obras a través de esa facilidad de manejo que supondrán esas televisiones quizás tienes el micrófono ya tengo ya muchas gracias Paco también agradecerte que nos des es la oportunidad de acercarnos a una audiencia tan numerosa y tan especializada en lo que ahora estamos hablando que da un maravillado de lo que nos ha contado Amparo de lo que sabía de técnica primero me voy a poner un poco en contexto yo mismo yo fui hoy el fundador de Servicom es decir la primera línea internet comercial que llegó a este país la traje yo de Estados Unidos una línea punto a punto 64K que costaba un millón de pesetas al mes de la época y que llegamos a meter 3000 usuarios por ella o sea que hasta que no apareció en el 95 Infobia pues fuimos ahí unos pocos los que los que ayudamos a que todo esto ocurriera por estos lares más adelante vino de Servicom vino Telepolis luego vino pues TechFoundries que es la empresa que fundé después de vender Telepolis aquí fundamos Media Express e Inout que es la que de la que vamos a hablar hoy también pasaré luego un poco por encima de Media Express algunos de vosotros ya conocéis la historia la tengo publicada en mi blog desde lanube.com y si queréis lo podéis ver pero es la historia de un fracaso anunciado muy bien para poner en contexto todo lo que ha dicho Paco me voy a consumir cinco minutos de los 20 que me tocan enseñándolo porque explicarlo pues a veces es difícil por favor simplemente tomároslo como pues eso poner en contexto de lo que estamos hablando como con un adaptador para cualquier tipo de tele es decir aunque la tele no sea de última generación pues tienes lo que hacemos nosotros es agregar fuentes de contenido nosotros no producimos ningún tipo de contenido ni ni pagamos derechos a nadie para que pueda estar ese contenido en nuestra en nuestra plataforma que no es otra que una nueva categoría de plataforma hasta ahora había pues bueno las plataformas de pago que paga 60 en realidad la media 63 euros al mes en toda Europa para poder contener 200 canales y un montón de televisión que tienes que estar delante del sofá para verla cuando la echan y ahora aparece una nueva categoría que se llama el over the top over the top quiere decir que ya no tienes que abonarte a alguien para que te dé todo ese montón de canales sino que tú tienes tu televisor tienes tu bandancha y solo accedes a aquello que realmente te interesa nosotros agregamos la TDT agregamos los contenidos de internet agregamos lo que tienes en tu casa por tus ordenadores es decir agregamos todo y eso sí intentamos darlo con la mejor experiencia de usuario posible que por cierto los usuarios de Shataka nos acaban de nominar como mejor interfaz de usuario al lado del Apple TV o no que bueno no deja de ser un premio la nominación en sí mismo bueno creo que es en este foro un sitio adecuado para decir que los ciudadanos ya tenemos un montón de contenido gratuito nadie se le escapa con la TDT cualquiera de nosotros en casa tenemos aproximadamente unos 5.000 programas de televisión gratuitos a la semana y que si te los ordenas como hace este tipo de servicios pues son más de 100 películas a la semana y más de 200 series de televisión si alguien te lo facilita pues eso grábame House grábame Mad Men grábame lo que sea y te va ahí acumulando todos los capítulos te los va grabando en el disco duro pues bueno y los consumes cuando te da la gana pues esa es la primera la primera solución aparte del problema que es la conveniencia quiero ver lo que quiero cuando quiero esa es una de las primeras partes del problema hay otra parte del problema que yo creo que ya la ha definido perfectamente Carlos es decir en este país pues bueno los cineastas puros y duros tienen que estar muy contentos porque es un país que ama el cine eso ya está demostrado el problema es que la industria del cine no es capaz de atender una demanda gigante que existe que los usuarios hay quien contabiliza nosotros en su día hicimos sus números como casi un millón de personas que le están pagando a Megabloat simplemente para tener una experiencia de usuario suave digamos eficiente en cuanto a la descarga y que paga pues un buen dinero alrededor de 8 o 9 euros mes para poder tener y disfrutar de ese servicio luego aquí lo que falla sin ningún tipo de duda es la industria del cine no ni los creadores ni los consumidores la industria es la que falla estrepitosamente porque no es capaz de atender esa demanda mirad la historia que os he contado antes y que está en el blog que es Media Express yo en Media Express perdí 3 millones de euros y Media Express no era más que copiar Netflix hace 5 años o 6 con los DVDs físicos es decir teníamos yo que sé como 10.000 títulos o 12.000 títulos que alguien en la web ponía la lista de sus preferencias hacía sus 100 preferencias y nosotros en base a unos algoritmos muy sesudos te mandábamos el DVD físicamente a tu casa si tenías 3 DVDs en circulación te costaba yo que sé 14.99 si tenías 2 DVDs en circulación te costaba 9.99 exactamente el mismo servicio que Netflix en Estados Unidos y que muchos otros sitios de Europa perdíamos el 7% de los envíos que hacíamos eso quiere decir si lo cuentas que al final del año todo el stock de películas que habíamos circulado se habían perdido llegamos a poner cámaras ocultas en las en las centrales de correos era el sitio donde se perdían más en la propia central de correos llegamos a aprender que las vísperas de semana santa teníamos que parar el servicio porque era cuando había más empleados eventuales en correos y era cuando más DVDs se desaparecían con lo que simplemente tuvimos que dejar el negocio porque en este país es imposible hacer un negocio como ese con DVDs físicos llegamos a tener unos 15.000 clientes que pagaban ese dinero todos los meses para tener un buen suministro de cine cómodo y fácil que es lo mismo de ahora que todavía es más fácil a través de streaming bueno pues en esa época que os podéis imaginar también ya lo difícil que era convencer a la gente en una gran mayor no voy a decir cuál obviamente y además puedo decir que ya se ha redimido a estas alturas de la película nunca mejor dicho pues me dijo el hombre mira Odal sabes que pasa que a mí me quedan dos años para retirarme hasta entonces de esta casa poco a poco voy a cambiar yo del modelo de negocio que ya tengo para qué me voy a marear para qué me voy a pelear con mis superiores o sea simplemente bloqueo cualquier tipo de posibilidad bueno pues esa es la situación ahora yo creo que la historia está cambiando bastante también como está diciendo Carlos ya habéis visto que Filmin nosotros ya lo tenemos agregado y esto va a continuar imparablemente hace dos años en el CES de Las Vegas que es la feria donde en enero donde los del ramo pues digamos vemos las primeras novedades o sea lo que se va a vender normalmente un año después de esa feria pues creo que en un televisor de LG hice una búsqueda en un servicio parecido al nuestro y busqué la película Inception en ese momento pues acabaron de hacer la película de ese origen y lo que me sorprendió es que me salieron cuatro veces me salió cuatro veces me salió que me la ofrecía Netflix que me la ofrecía Amazon me la ofrecían cuatro y en puñetera competencia es decir cada uno su precio y para mí era tan fácil como escoger esta esta es la que voy a ver eso va hacia aquí es decir empresas como la nuestra no dejamos de ser como el corte inglés o el caprabo es decir tú entras en el caprabo y tienes el descafé aquí y tienes no sé a lo mejor otra marca del descafé pero tienes otro café al lado y tú libremente escoges el que quieres y el dueño del caprabo pone el descafé en un sitio más visible si gana más con ese que no que en el otro pues esto es exactamente yo creo que Carlos Filmin tiene una estructura muy bien montada que a nosotros nos interesa muchísimo hacerle destacar sus contenidos hacia nuestros usuarios y otros pues a lo mejor creen que su negocio continúa siendo el de vender muy caro y marginar mucho y compartir poco con todos los del medio y eso pues claramente ese contenido quedará hundido en las profundidades de las 20.000 opciones literalmente que tienes todos los días para escoger ¿cuál es nuestro core business? saber dónde están las cosas o sea nosotros tenemos unas 80 personas en nuestra organización y hay muchos ingenieros pero hay muchos más periodistas y documentalistas o sea nosotros recogemos estamos gestionando más de 200 canales de televisión y no sé docenas y docenas de webs de contenido televisivo y lo estamos referenciando todo estamos referenciando los mejores programas de televisión y no lo que nos dice Telecinco acerca de esta película porque Telecinco lo único que quiere es que todo el mundo vea esa peli esa noche y siempre habla bien de la peli nosotros vamos al origen y cuántas estrellas tuvo tanto comercial como artístico etcétera es decir nosotros lo que hacemos es construir el metadato saber dónde están las cosas acercártela y el siguiente salto es lo que se llama el Discovery Content que quiere decir según tus gustos en base a lo que ya hemos ido viendo que te va gustando o lo que le gusta a tu entorno a tus seguidores de Twitter a tus amigos de Facebook obviamente siempre porque tú lo has decidido así te acercamos lo que más de toda la montaña de contenido que existe que puedes ver pues que puedas escoger lo que más te gusta ¿cuál es nuestro modelo de negocio? ¿cómo vivimos? pues eso pues Filmin nos da una pequeña parte cuando él logra vender una suscripción o un ticket o en el caso por ejemplo de TV3 estamos haciendo ahora un piloto para el 3 de la carta pues sustituyendo la publicidad que originalmente venía de digamos del broadcast por publicidad que solo te interesa a ti es decir este es el mito en una casa que no hay bebés no hay anuncios de Dodotis y en una casa que hay bebés si hay anuncios de Dodotis viendo el 90% menos de publicidad el dueño del contenido ganará más dinero que el que venía ganando hasta ahora esto estamos hablando de contenido que ya tienes que te has bajado por ahí lo puedes ver contenido que te viene gratis del broadcast televisión TDT te ayudamos a escoger a grabar y verlo cuando quieras empieza contenido online que ponen los mismos que ya están haciendo broadcast empieza a ver contenido premium para que si te apetece puedas alquinar una película y ya se empieza a romper un tabú que he contado antes durante nuestra época de Media Express que pasaba que nadie quería saber nada ya empezamos desde el último show de Cannes hace unos pocas semanas empezamos a notar claramente que los grandes productores tanto de cine como de canales de televisión premium ya empiezan a estar por la labor de decir oye me interesa poner mi canal en tu plataforma OTT y que la gente en vez de tenerse que pagar 63 euros al mes para tener un montón de canales o para tener uno que te interesa de documentales te tengas que quedar seis más y pagar no sé cuánto más al mes pues pagar solo por aquel que realmente te interesa el directo y todos los programas dados las últimas cuatro semanas por ejemplo bueno ¿cuál va a ser la siguiente revolución? pues bueno la del Netflix Netflix yo creo que lo mejor de Netflix es lo que ya ha hecho aunque no llegue a España lo que tenía que hacer francamente el 80% ya lo ha hecho porque ha revolucionado completamente el mercado es decir todo el mundo se ha puesto las pilas los dueños de contenidos en España han visto las orejas del lobo han visto que como con el mundo de los libros y la música al final iTunes Amazon son los que se llevan las ventas y ninguna empresa española incluso ni siquiera europea es la que está atendiendo esa demanda que decíamos limitada pero esa incipiente demanda de contenidos online y ha movilizado a todo el mundo y hay un montón de iniciativas aparte de la de Filmin pues todos habéis oído hablar de Waki habéis oído hablar de Yusí que son todo ex de Twenty y del dueño de los cines Yelmo en fin hay muchas muchas iniciativas que van a intentar emular ese éxito de Netflix como hicimos nosotros antaño con el analógico ahora con el digital tal vez puedan tener una opción no va a ser fácil y al final los consumidores que somos todos vamos a tener esa maravillosa idea de que yo escojo algo que me apetece y tengo cuatro opciones y yo escojo el mejor el más barato el que me da con más calidad ese es el objetivo final Alex o sea escoger que decías cuál es la solución yo te digo la solución es escoger accesibilidad en el mismo momento que se crea el marketing y que se crea el tintín hay que ver la película y todos los que quieran proteger su negocio van a perder tardaremos un año tardaremos cinco ya no se vende hielo a barras señores no se vende hielo a barras ¿cuánto tardó a desaparecer los fabricantes de hielo de los barrios? pues aquí va a pasar exactamente lo mismo aquel señor le faltaban dos años para retirarse hay algunos que todavía les falta un poco más ya se van a acabar retirando o sea esto tiene que cambiar sí o sí porque la demanda existe la gente está dispuesta a pagar por ello hasta en paro oiga ¿qué tenemos que hacer pues? creatividad este es el mundo de la creatividad yo he titulado muchas veces que estoy muy a favor de ultraviolet ultraviolet es una tecnología y es una idea y al final es un modelo negocio nuevo es en su máxima potencia que todavía no lo es es voy al cine pago hoy la ventana porque además me encanta ver una novedad como Tintín pago mis 8 o 12 de euros en 3D lo que valga me compro mis palomitas y el otro saca el negocio extra y todo lo cuento pero no he comprado una entrada he comprado una licencia he comprado una licencia para ver esa película y es mía y he pagado seguramente cuatro porque he ido con la familia luego cuando llega la siguiente ventana si tanto me gustó esa película pues llega el momento de que la pueda volver a ver y si me costó un precio cuando fui al cine pues ahora tengo el derecho de verla cuando llega para verla en la tele y recordarla otra vez y esas ventanas se tienen que ir cerquita porque los niños de verdad son unos plastas y hay que espabilar para poder hacer esto más rapidito y si me voy de vacaciones a un sitio y tienen un dispositivo compatible ultraviolet no tengo que ir cargado con mis cosas para poner las pelis a los niños tengo que poner solo mi código de licencia y ya está y ya veo la peli la que ya compré hace un año hace seis o tres meses lo que sea es una magnífica idea donde toda la industria se ha apuntado excepto uno que va por libre que ya sabéis es Apple con su subsidiaria Disney pero el resto de la industria todos se han apuntado a ese carro la idea para mí me parece maravillosa ¿cómo será implementada? no lo sé la primera película que ha salido aquí en España creo que fue X-Men Renovation no sé cómo se llama ha sido la primera que ya venía con la licencia ultraviolet y los fabricantes como nosotros que al final influimos en fabricantes para que adopten esas tecnologías nosotros estamos en favor y nosotros en la que exista la disponibilidad de poder hacer las cosas vamos a ser compatibles con ultraviolet en vez de mantener esclavo por decirlo así el usuario a nuestra plataforma como quiere y pretende Apple nosotros estamos en favor de que nuestra máquina sea compatible y si luego tienes una Playstation nos la has comprado a nosotros tal vez pero también la podrás disfrutar en la Playstation y la podrás disfrutar en el Android y la podrás disfrutar en cualquier sitio bueno no sé si he podido aportar alguna cosa pero en cualquier caso vamos a vivir dos años maravillosos en este próximo futuro porque van a cambiar muchas cosas gracias un minuto Eudal quería igual cinco minutos también que que dieras un poco de precisión sobre esa plataforma también que vais a poner a disposición para que la gente pueda crear también contenidos bueno contenidos crear televisiones para que puedan explicar un poco esa plataforma de que la gente va a poder también aportar gracias a vuestra plataforma pues contenidos y poder mostrar a través de la plataforma y que la gente lo pueda ver en su casa directamente pues contenidos de gente que igual está empezando o que hace su primer corto o ese tipo de cosas lo hablas como futuro pero no esto ya es una realidad ya existe es decir en nuestra plataforma por ejemplo acabamos de estrenar Red Bull TV o sea esta gente produce centenares de horas de deporte extremo todos los años y tenemos pues su canal de televisión gratuito porque obviamente ellos ya son una marca acabamos de entrar PR Motor que no tenía ventana en ninguna plataforma porque le hacían pagar pagar no cobrar pagar 15.000 euros al mes de la playing a satélite para poder distribuirlo y obviamente pues no tenían y nosotros se lo estamos distribuyendo esto es como publicar un blog si tú tienes contenido te montas el canal de televisión nosotros te damos todas las herramientas al final es una playlist tú te montas con nuestra intranet subes todos los vídeos haces los ciclos como si montaras un canal temático en realidad le llamamos temáticos TV y te vas montando y puedes poner falso directo si pones yo que sé una hora de contenido nuevo se pone en bucle pero también todo el contenido en despiece y luego te ayudamos a monetizar nos hemos inventado una cosa que se llama ePose que donde quieres pones la pausa publicitaria no va a comprar error porque si no no es suficiente ni siquiera para pagar el ancho de banda un pre-roll sino pones las pausas donde te da la gana y ahí es donde se te carga una pausa publicitaria y si dices volvemos en 60 segundos pues nada te caben 3 anuncios volvemos en 2 minutos pues te caben 6 anuncios es decir que la gente eso si lo tolera esto ha funcionado 80 años en la televisión volvemos en buracas gratuita o sea va a funcionar de acuerdo o sea que os invitamos cualquier idea que podáis tener cualquier creador que quiera tener ahí su canal de televisión es más fácil que tener un blog en internet y bueno eso creo que es también muy importante de cara al futuro que los creadores pues sepan que van a poder también disponer de plataformas que les van a permitir pues ser visto directamente por la gente en su casa sentada delante de su televisor sin tener que buscar durante horas por internet para encontrar lo que quieren lo van a tener en el televisor lo tendrán según los gustos que habrán definido pues lo tendrán ahí y cada uno tendrá posibilidad pues eso de montar su propio canal de televisión poner los contenidos por ejemplo ayer noche en los Oscars hubo el caso de Alex Saló ese dibujante que hizo lo de Españistán que reconoce que gracias a que a las redes pues su trabajo por fin fue reconocido porque si no estaba tratado como casi un un mindungui por las editoriales gracias a que puso su creatividad en internet pues la vio millones de personas y ahora es una persona que está perseguida por todo el mundo pues nada ahora pues le le toca a Alex de la iglesia ya sabéis quien es no voy a presentarlo más él quiere él quiere hablar con vosotros y que hableis con él y ya sabéis todo el mundo el papel que Alex ha intentado tener para que se acercara los modelos que podamos dialogar entre nosotros que fue muy valiente por su parte de hacerlo en aquella época todo el mundo sabe lo lo que piensa y él pues quiere tener más bien vuestro feedback y un poco vuestros feelings vuestras preguntas y ser un poco más interactivo no yo lo que me gustaría decir en principio es que yo debería estar ahí sentado no debería estar aquí o sea yo he venido aquí como ya dije una vez te acuerdas cuando tuvimos nuestra primera reunión yo he venido aquí a aprender he venido a a enterarme de cómo va esto porque como todos sabéis soy un analfabeto informático soy un gran usuario uno de los más grandes ya se habla de adicción con lo mío y y en ese sentido pues me manejo bien pero no sé cómo funcionan los mecanismos francamente no sé cómo funcionan los mecanismos de nada pero sí quizá por por mi trayectoria o por la fanfarronería de uno de Bilbao y tal que estudia filosofía tengo cierta tendencia a la abstracción me gusta pensar qué es lo que está pasando en general a nivel universal más que a nivel particular entonces no sé cómo resolver las cosas y me gusta encontrarme con gente como como Amparo Paco Eduardo Juan Carlos que me explican realmente cómo funcionan las cosas a nivel práctico o sea la letra pequeña de los problemas la sensación que tengo en principio es que en primer lugar como digo hay que escuchar y segundo para solucionar los problemas que es de lo que hablaba Juan Carlos lo que hablaba Josep que me parece que es importantísimo es pensar realmente el el conflicto desde un punto de vista estructural ¿no? ver cuál es cuál es el origen del conflicto y cómo funciona un conflicto en definitiva los conflictos se disuelven por creo yo por dos conceptos uno debate hablar es decir surgen los problemas cada uno se coloca en un lugar y habla de su postura y de su de lo que quiere defender de su postura y de lo que opina acerca de cuál es el origen del problema y otro fundamental que se nos olvida siempre que es ceder no existe un acuerdo si no hay una cesión o sea alguien tiene que de alguna manera cambiar de opinión alguien tiene que de alguna manera comprender que su visión de las cosas puede estar sujeta a equivocación porque evidentemente si no crees que es así no tiene sentido el debate se impondrían las ideas ¿no? suponemos que la conclusión o la resolución de un conflicto necesita de la unión de dos criterios y esos dos criterios deben de adaptarse y no vale quiero decir imponer uno u otro porque sencillamente se impondría de alguna manera la reflexión quizá haya un un lado podéis imaginaros un lado de un conflicto que esté absoluta y totalmente equivocado yo creo que no porque tampoco habría debate ¿no? serían serían un grupo un grupo de gente demente que de alguna manera se opone de una manera brutal impone su error a los demás no yo creo que cuando hay un debate y cuando hay un conflicto normalmente los dos o los dos o los tres o los cuatro volvemos otra vez a ese mundo bipolar que me que me preocupa tanto todos los puntos de vista o todos los elementos que se hayan involucrados en el problema tienen algo de razón se supone entonces de eso precisamente es de lo que empezamos a hablar en la academia y es así como conocí a esta gente y es así como empecé a meterme en el mundo de internet es como como disfruté de pronto en principio pasando esa primera fase de la resolución del conflicto que es eliminando los prejuicios ¿qué es un prejuicio? es todos hablamos de prejuicio ya tiene una especie de connotación absurda ¿no? pero un prejuicio es algo muy sencillo es algo que yo creía que era de una determinada manera y no lo es ¿no? entonces yo había oído hablar de este de la posición de la gente que trabaja y de los trabajadores de internet desde un punto de vista muy claro me daba me habían contado que todos defendían el todo gratis me habían contado que la gente defendía y y buscaba la cultura gratis entonces cuando llego a esas reuniones me di cuenta de que no evidentemente no porque porque tenemos que pensar que hay gente que trabaja en la cultura ¿no? y que hay solamente dos posibilidades de concepto ocio y negocio ¿realmente pensáis que la cultura es exclusivamente ocio? yo creo que no ¿no? yo creo que espero que no porque no creo que sea un pasatiempo no creo que sea un deporte creo que la cultura de alguna manera fundamenta la posibilidad precisamente del debate por lo tanto hay que defenderla ¿no? en ese sentido yo creo que hay trabajadores también de la cultura ¿no? y en ese sentido pienso que precisamente es absurdo ahora veo que es absurdo que alguien defendiera o que alguien pensara en el todo gratis ¿no? entonces ese es el primer paso ese prejuicio desaparece me di cuenta hostia esta gente realmente no es como me habían a mí vendido ahí viene la segunda fase ¿quién me ha vendido a mí esa idea? ¿por qué me han vendido esta idea? ¿a quién le interesa que haya aquí un conflicto? entonces de pronto entiendes vamos a ver aquí resulta que hay un conflicto que no existe que solamente es cuestión de hablar todos estamos interesados en lo mismo todos queremos satisfacer al público porque yo soy público también yo soy espectador entonces ¿a quién le interesa que haya a quién le interesa que en el mundo de internet haya un conflicto y que ese conflicto de alguna manera se centre en el autor o en el creador que realmente francamente no creo que sea el problema porque de lo que estamos hablando es precisamente de recibir información de descargarte información de compartir información ¿a alguien le interesa realmente que el generador de la información tenga problemas? yo creo que no es como si para ver la Yoconda todos nos acercáramos a ella y le pegáramos un lametón o un mordisco al cuadro porque es que nos gusta tanto tenemos tantas ganas de tener la Yoconda queremos tanto ese cuadro que todos querríamos darle un mordisco yo creo que somos todos bastante sensatos y sabemos que terminaríamos jodiendolo en una velocidad bastante instantánea ¿no? sin embargo hay alguien hay alguien que quiere vendernos eso que hay una serie de gente que a base de mordiscos quiere encargarse la cultura y no es cierto no es cierto y para entenderlo se necesita un debate entonces intentamos ese debate avanzamos en ese debate y entonces yo personalmente como director descubrí muchas cosas ¿no? empecé a entender cómo funcionaba esto no del todo sigo sin entender mucho ¿no? y me doy cuenta de que claro en ese conflicto de intereses surgen surgen conceptos estábamos hablando ahora de algo que nos pasa a todos y es que todos queremos ver yo quiero ver Panam ya yo quiero ver Mad Men ya ya estábamos hablando de la inmediatez ¿no? y claro ¿qué ocurre? que efectivamente hay sectores es decir está el concepto ventanas hay sectores que necesitan de exclusividad en un momento determinado entonces eso nos come evidentemente la inmediatez si tenemos que respetar en un momento determinado a los distribuidores y a los exhibidores evidentemente tenemos que esperar un tiempo no hay una inmediatez hay que esperar un tiempo para que la película esté en las pantallas si no eso no funciona o no o hay una manera de conseguirlo si realmente creemos que la cultura porque es que en fin el cine es una pequeña parte de este problema evidentemente el problema es infinitamente mayor y ya hablaremos de ello al final como conclusión si queremos defender al distribuidor repito el distribuidor necesita un tiempo un tiempo en el que la película sea suya después hay que respetar como decía Juan Carlos al de DVD y ahí hay un tiempo tenemos que respetar todas las pequeñas ventanas o grandes para ellos obviamente tenemos que respetar la televisión por cable tenemos que respetar el iplus y todas sus pequeñas exclusividades y entonces se va poniendo la gente a la cola claro ¿qué ocurre? que eso igual ahora no funciona ¿no? ¿cómo lo veis? yo creo que ahora hay un problema ahora hay un problema y es que la gente de alguna manera necesita esa inmediatez no se podría llegar a un acuerdo no podríamos encontrar una manera de que alguien en el momento en el que una película se estrena en el momento que está acabada y se decide que se estrene encuentre una manera de ver esa película a la vez en cine y en su casa no es un problema de precio no es un problema de no lo sé no tengo la solución pero creo realmente que habría posibilidades de encontrar un acuerdo ¿no? no es un problema de poner un precio en un momento determinado y otro en otro ¿quién tiene en ese momento? ahora empiezas a pensar bueno hay pereza a poner eso en práctica porque hay que cambiar una estructura nos encontramos con una reconversión industrial o sea la solución del problema pasa por creo yo cambiar por nuestra parte ¿no? en ese momento de cesión de problemas el primero que lo dice es Pedro Pérez el presidente de la asociación de productores dice llevamos mucho tiempo de retraso llevamos 8 años de retraso con este problema teníamos que haber reaccionado mucho antes ¿pero por qué? porque hay mucha gente que se niega que se cierra en banda a dialogar a debatir el problema y están dentro de la industria evidentemente no es un problema de autores ya veremos por qué por qué de pronto el malo de la película o los que de alguna manera se convierten en los dos peones de la batalla son por un lado los malísimos internautas y por otro lado los gorrones de los creadores ¿no? son dos elementos absolutamente absurdos y ficticios ni uno es de una manera ni otro es de otra eso está clarísimo y además es como si quisiéramos separar a dos personas que se quieren porque el espectador quiere ver cosas el espectador quiere contenidos y hay una serie de creadores que los pueden que los pueden proporcionar ¿a quién le interesa? ¿a quién le interesa? que no se entiendan esas dos partes ¿quién encuentra? es como una película de crímenes ¿quién saca beneficio del conflicto? ¿quién? yo creo que ahí bueno es que dices la industria de la academia de Hollywood es que eso vamos a intentar ahí vehicular no yo creo que en principio para volviendo otra vez al concepto de debate no deberíamos buscar culpables deberíamos buscar soluciones ¿no? lo mismo que tampoco deberíamos quejarnos deberíamos solucionar no deberíamos no deberíamos cerrarnos en banda y decir la culpa la tienes tú sino abrirnos y decir ¿dónde te duele? ¿cómo puedo quitarte yo a ti el codo de donde te duele? ¿no? eso es un poco la historia si queremos realmente que haya una solución ¿por qué? porque es que es evidente que hay un problema cada vez se ven menos películas en las pantallas cada vez el mercado del DVD está perdiendo y no encontramos una manera de ofrecer una oferta legal que yo creo que es la solución evidentemente o sea incluso te diría más yo creo que una cosa que repetimos en algún momento no podemos hablar de quiero decir de oferta ilegal cuando no hay una legal gracias a este hombre ahora se puede hablar de oferta ilegal gracias a este hombre y los que realmente están poniendo en marcha mecanismos para ver legalmente una película en internet podemos hablar de ilegalidad hasta entonces yo creo que no ¿no? ¿tú qué opinas Josep? no entonces en base a todo eso podemos sentarnos y hablar yo creo que la solución como decías tú precisamente es encontrar la manera de que los sectores afectados lleguen a soluciones cediendo hay que ceder y a partir de ahí igual podemos encontrar soluciones antes del turno de palabras de preguntas un aplauso a Alex no pues nada para dar conclusiones cuando se montó lo de la reunión de la academia de cine y soy uno de los de los que metió a Alex en ese en ese ver en general un poco como trayéndome hoy aquí he llegado yo antes que tú sí y porque sabía que que esto tiene que solucionarse dialogando me acuerdo de un tweet que hizo Alex cuando se cruzó dos palabras con el PSOE un poco después cuando le dijiste yo estoy haciendo el trabajo que no que no habéis querido hacer nunca que es sentarme y dialogar con la gente un momento sin duda alguna tampoco voy a parar esto perdón varias cosas las traductoras nos piden por favor como esto va a ser acalorado y vehemente de hacerlo acalorado y vehemente pero con el micro si no no pueden traducir vale y también hay el fondo que están tomando apuntes etcétera entonces yo no yo quería postillar espera un momento que acabo de dar la regla de la pelea hay unas reglas en esta pelea un momento una frase a lo que ha dicho Alex de la iglesia hablando de todo esto ya en el siglo IV Justiniano dijo que el rigor de la ley se atempera con su prudente incumplimiento son las dos menos cuarto la idea de estar aquí que se abra un debate quiero recordar que el FC Forum no es aquí para venirnos a comer un poquillo el tarro y luego todo el mundo a casa en teoría el objetivo del FC Forum en todos estos años es el de de pensar juntos justamente de abrir debate por esto que hay esta gran diversidad de puntos de vista es una manera para que la sociedad civil vea recopilada y pensar juntos soluciones recomendaciones tantos para los políticos como para los multinacionales como para nosotros mismos entonces un poco la estructura aquí es ahora abriremos turno de palabra yo creo que la gente está teniendo mucha gana de intervenir abriremos turno de palabra esto nos abrirá un debate no es exhaustivo esta tarde a las 7 vamos a retomar una mesa específica sobre este tema esto nos acaba en el FC Forum en las listas etcétera tenemos debate durante todo el año para recabar y crear documentos que sean útiles para la acción entonces ahora hacemos un debate y luego a las 7 lo retomamos entre otras cosas porque hay también una urgencia estratégica la Comisión Europea está pidiendo ha abierto una ronda de consultas sobre el sector audiovisual para modificar las leyes que luego son las leyes que nos comemos en toda esta cuestión entonces a través del FC Forum y a través del debate y de las cosas que quizás saquemos hoy queremos también enviar un documento a la Comisión Europea para que no reciba solo documentos de las multinacionales y de los lobbies entonces si os parece paso el micro entonces ¿quién coge palabras? porque esto uy, un momento no, un momento no puedo que alguien coja palabras espera un momento vale, ok me olvidé de decir una cosa una última están invitados aparte de los ponentes que habéis visto están invitados otra gente bastante especializada en este tema que son Cés Piñol que es un creador de cómic que está distribuyendo en internet está Juan Branco que viene de Francia y es ha escrito recientemente un libro de la relación con la ley Pia Doppi un símil de la ley Sinde en Francia sobre temas de audiovisual está Gonzalo Martín que es también especializado en temas de audiovisual online Pedro Jiménez de Cemos que estaba ayer en los Oscars y Pia Mazuela que es la manager de la compañía Solpico que también está trabajando sobre temas de nueva distribución Si os presentáis cuando os pasamos el micro mejor Yo soy Juan Branco y ya vemos había creado en Francia una plataforma que luchaba contra la ley Adopi que es tipo ley Sinde en peor porque se atacaba a los usuarios y cortaba la conexión internet de los usuarios por descargar y hemos creado un colectivo con cineastas productores y actores franceses y españoles había Victoria Abril Catherine Deneuve Cristófano Noguil Luis Garel toda una serie así de gente bastante importante que se opusieron a esa ley y entonces hemos empezado una reflexión con la Quadratur sobre todo la Quadratur du Net para saber cómo qué alternativas encontrar a ese tipo de solución represiva y en las intervenciones que hemos escuchado me ha parecido que había dos problemas importantes el primero venía del hecho que las alternativas que se proponen en esta mesa por ahora son puramente comerciales y eso pienso que ya en un primer tiempo entra en contradicción con el espíritu del libre en particular cuando se ve el tipo de proposiciones que se hacen que sea el de la tele con proposiciones de alquilar de películas a tres euros que salen 24 meses más tarde que se alquilan que ni se pueden comprar y después compartir o que sea después con la otra solución nosotros buscamos en Francia desde hace meses y estamos haciendo mucho lobby en Francia una solución para pública que sea mantener las estructuras actuales para compartir obras en internet y al mismo tiempo que se financie que se compense la pérdida de que puede ocurrir para sus industrias culturales y en particular para el cine con un dinero público que se invierta y que sea alerillado al número de descargas por ejemplo y hemos inventado una serie de soluciones técnicas con Philippe Ygrin de la cuadra Chauvinet para encontrar esa solución que tiene apoyo en una parte del sector cultural que tiene apoyo en los consumidores y que tiene apoyo en los activistas eso es la primera reacción que quería llevar que era que vemos que las soluciones comerciales por ahora no funcionan como lo han dicho los intervinientes y que no funcionan y no son no están en el espíritu que queremos defender ni tampoco en el interés del consumidor por ahora y una solución pública que mutualice los costes y entonces pueda bajarlos mecánicamente nos parece más apropiado la segunda es la cuestión de la inmediatez hemos oído de ese ejemplo en Las Vegas de que se podía encontrar inmediatamente en cuatro plataformas diferentes obras como Inception origen inmediatamente yo quería apuntillar que el modelo americano no tiene que ver con el modelo europeo en términos de producción de contenidos metodográficos el modelo europeo tiene un mercado interior inmenso que ha permitido la construcción la construcción de sociedades capitalistas con un capital enorme que les permite producir con fondos propios todas sociedades hollywoodianas producen con fondos propios no tenemos en Europa un mercado similar lo que ha hecho que hemos tenido que reglamentar el mercado de manera a que las televisiones estén obligadas a prefinanciar y a coproducir las obras cinematográficas y participar así a la economía y permitir que haya una diversidad en la producción cinematográfica europea eso es importante porque ese sistema de exclusividades que se ha criticado mucho y es verdad que hay que trabajar en ello es lo que ha permitido que menos en España pero por ejemplo en Francia haya una verdadera producción nacional que exista y sobreviva contra los ataques de Hollywood y que en otros países pues ha llegado al 90% del mercado ese sistema que hay que corregir con la llegada de internet nos parece importante mantenerlo y pensamos que justamente con soluciones comerciales no se podrá proteger ese sistema con soluciones comerciales se llegará forciosamente a una inmediatez que hará que desaparezcan todas salas de autor que en España no existe mucho pero que en Francia están muy desarrolladas por ejemplo desaparecerán todas las ofertas que tengan en cuenta diversidad cultural porque solo se pondrá en primera página pues lo que se recarga más que decir las obras los blockbusters y no habrá manera de promocionar las pequeñas obras ni de restribuir el dinero recibido para la producción de esas pequeñas obras así que esos dos temas que habría que desarrollar muchísimo me parecen como importante ponerlos en adelante y luego podemos hablar tal vez de otras cosas a ver también tenemos tenemos que ser conscientes Ah, vale no, te digo para que tenga un poco de sentido Bueno, a mí me gustaría apuntar respecto a lo que decía Alex que no se trata de buscar culpables entonces me gustaría más apuntar que pensemos también a los creadores y a los distribuidores pensar un poco en la gente que ha salido beneficiada por el tema de las descargas y estoy hablando por ejemplo yo vengo de El Salvador su país muy pequeño de Latinoamérica donde está donde el control lo tiene el mercado americano donde estamos muy americanizados hasta hace un par de años sin internacional solo se hablaba de Almodóvar y jode mucho y gracias a las descargas gracias al streaming ahora los que estamos de este lado podemos hacer la función de embajadores y ver lo que se está viendo y recomendarlos y cada vez la gente se interesa más por el cine y creo que para los creadores es distribución sí, sí esa es la ventaja de compartir información obviamente entonces y creo que cada vez más hay gente que estaría dispuesta lo que pasa es que creo que hay que buscar una manera de no destruir el cuadro con el proceso pero abre un panorama porque ahora ya los creadores podrían pensar en mucha gente que estaría dispuesta a ver en salas las películas porque de momento las están viendo a través de internet y estarían dispuestas a verlas en salas no, no sin duda bueno pero respondo no que cómo va el tema bueno yo quería preguntar que decías que que el diálogo si había diálogo era posible pero qué pasa si no hay si una de las partes no tiene solución entienden lo que quiero decir perfectamente es decir internet lo que ha hecho es agilizar poner en conexión al artista con el público directamente de golpe sobran intermediarios y estos intermediarios son los más poderosos en estos momentos claro esa es la clave ese es el problema amigo cómo vas a discutir con ellos cuando ellos no tienen solución pero ese es el problema no solamente del cine quiero decir ese es el el gran el gran cambio de internet o sea la revolución de internet pasa por haber hecho que las personas no necesiten ya intermediarios pero no solamente como decía Josep en el ámbito de la cultura o de sabes de la imagen sino o de la música sino en todos los ámbitos lo más grave no es eso lo más grave es que ya no es necesario ya no son necesarios los medios de comunicación en sí mismos porque ahora el el público o sea el el hombre que que vive y que se mueve en internet sabe cómo encontrar la información no necesita un medio una cosa vamos a acordar cómo queremos trabajar entre todos vamos a cortar un momento cómo queremos trabajar entre todos hay varias propuestas la decidimos por consenso eres súper castradora eres súper castradora de verdad y orgullosa de ello o sea estoy me siento súper acosado súper acosado vale no problem una cosa hay dos maneras me parece que se están proponiendo una que habla la gente habla aquí y vosotros contestáis y la otra es que todo el mundo acaba de hablar y luego se vuelve a abrir el debate entonces votamos primera opción se habla aquí ellos contestan esta es la opción A opción B momento momento opción B todo el mundo todo el mundo que ha pedido palabra habla y luego se contesta y luego se sigue el debate entonces ¿quién está a favor de la opción A? bueno ¿quién cuenta? a ver a ojo pero vamos a ojo ¿quién prefiere la opción B? hostia habrá que contar venga a contar Alex ¿qué hago ahora? ¿eh? ¿la? 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 vale no es que otra cosa que perdón ya no ya no recuerdo que tenía que contestar sí no estábamos hablando no no pero quiero decir que también también ellos dependen de de quiero decir dependen de no solamente ellos digamos que están en medio ¿no? pero no pueden evitar que exista un emisor y un receptor en ese sentido también dependen de nosotros o sea no creas que pueden pasar absolutamente del problema todo lo contrario ¿no? el tema es o sea el tema real del conflicto que yo creo que genera la irrupción de internet en el siglo XXI es precisamente que posibilita técnicamente la desaparición de los intermediarios pero no solamente a nivel cultural a nivel político a nivel de información a nivel de comunicación yo recuerdo cuando yo recuerdo cuando lo de me di cuenta me di cuenta con lo de Fukushima ¿no? hay un momento en el que yo estoy leyendo lo que dice el país estoy leyendo lo que dice el mundo estoy leyendo lo que dice el New York Times o la BBC a la vez y rápidamente a través de Twitter y en ese momento a través de un comentario de un tuitero descubro una conexión que me pone en contacto con uno de los científicos que están en Fukushima que están allí que están al lado de la grieta ¿sabes? y que sabe lo que ocurre en el reactor número 8 y entonces me doy cuenta de que para qué voy a leer o sea que me estoy enterando mucho más rápido de lo que ocurre en Fukushima que ninguno de los demás que ninguno de los demás periódicos o sea me estoy saltando un universo de información o sea me estoy estoy dando un salto en el tiempo impresionante o sea a través de un aparato sé lo que ocurre a dos centímetros de la pared de la grieta y entonces me doy cuenta de que ya no necesito intermediarios si yo quisiera yo quisiera además no yo quisiera además hacer ese cambio yo lo vi el día de la academia de cine yo recuerdo que cuando cuando que quedé alucinado yo no sé si ese día pero recuerdo cuando en la academia votaron a Enrique yo me enteré antes que Gregorio Belinchón que estaba allí por Twitter el día de la academia que estuvimos en la reunión de la academia de cine de entrada yo que soy teóricamente una persona de ideas avanzadas entre una sala que habían 18 personas sí por ahí 14 tuiteando sí ya por lo tanto las reuniones como los entendemos los abogados ya no servían para nada porque allí había en la sala 30.000 personas tirando abajo pero lo más frappante fue que cuando bajamos abajo a los periodistas los periodistas estaban enfadados con nosotros porque nos decían desde las redacciones nos han explicado cómo ha ido la reunión y hasta tienen fotografías de la reunión y ahora qué os preguntamos es decir eso es Twitter eso es Internet eso es Internet y eso es Internet para lo bueno y para lo malo claro sí hola soy Guillermo soy trabajo de guionista profesional en la industria esta en obsolescencia o en proceso de transformación según se mire creo que ha sido muy interesante todo lo que todo lo que habéis comentado pero creo que también debemos hacernos cargo de hasta qué punto es cierto lo que decís es decir cuando se habla de un cambio de modelo tenemos que ser si miramos así históricamente lo que suponen los cambios de modelo el nivel de transformación a todos los niveles es de una radicalidad extrema siempre y por tanto los derechos asociados a esa transformación también tienen que repensarse con una radicalidad extrema entendiendo radical en el sentido de raíz y no en otros sentidos en el ejemplo que poníais de Fukushima de Twitter etcétera la cuestión ahí es que si todos un científico Alex debatiendo con la gente cuando fue la reunión de la academia la propia gente de la academia reuniéndose cualquiera de nosotros y nosotras estamos contando lo que estamos viviendo como hay un montón de gente que lo está contando aquí eso quiere decir que por lo menos somos periodistas entendiendo en el modelo antiguo ¿quién nos paga eso? a lo que me refiero es el modelo que comentabais antes de Netflix o el modelo de Twitter has dado en la clave del problema porque esto no es esto no es un ocio es un negocio evidentemente bien, claro pero no es un negocio de la cultura es un negocio de la sociedad entonces hay que pagar toda la sociedad exacto vale entonces lo que lo que planteo es lo siguiente se ha comentado antes el negocio de Netflix y hablabais de un músculo de 23 millones de usuarios que pagan eso es economía real pero el modelo de negocio de Netflix donde lo peta no es ahí lo peta en la economía financiera y es en la economía financiera donde extraen la mayor parte de sus beneficios y eso no se va a volver para atrás exactamente igual que Twitter y exactamente igual que Facebook cuando salga a bolsa salvo que la hunda eso quiere decir que el beneficio y el dinero no está en la economía real y que los negocios de economía real pueden sobrevivir en mercados pequeños pero no es ahí donde va a estar nuestro sustento el sustento de la economía financiera no obedece a fronteras no obedece a gremios y si no encontramos una manera de repartir la renta de manera colectiva para que todos y todas podamos crear podamos tuitear podamos informar podamos hacer pelis el modelo anterior no sirve y el modelo nuevo no va a servir no sirve que lo que generemos sean nuevos intermediarios de otro modelo porque no van a poder pagar ¿contestad? ¿ahora? venga libre contestando Hola yo soy Eduardo Vidal Edi Vidal en Twitter soy uno de los redactores del manifiesto junto con Paco hemos creado creamos el grupo en Facebook creador también de Red Sostenible con Simona activista yo creo que nos hemos dejado una parte muy importante y son los derechos de autor mientras el negocio evoluciona los derechos de autor van para atrás cada vez tienen que durar más más años esto es una gran equivocación primero porque los derechos ya no son del autor empiezan a ser parte de las multinacionales esto es lo que estropea el negocio esto es lo que frustra la difusión de obra ¿en qué sentido? hombre pues porque hay mucho autor que su obra no está a disposición porque la tiene una productora en el fondo de un cajón y él no es dueño de su obra las películas creo que duran 70 años ¿no? creo que ahora son 70 años ¿y quieres que duren menos? ¿o cómo va el tema? hombre yo creo que un autor después de que la productora ha comercializado y ha obtenido un beneficio debería formar parte del autor otra vez y por ejemplo el palacio de Liria debería soltarlo también en la duquesa de Alba porque ya evidentemente evidentemente no sé ¿y tu casa? tu casa que no vaya a tus hijos cuando tú ya te mueres tu casa fuera perdona mi casa yo no la pongo en venta ni la comparto con la gente ni hago negocio con ella yo compro mi casa y la pago tú haces una película la comercializas obtienes un dinero no, yo no la comercializo yo hago una película y punto me pagan por trabajar ahí pero tú haces una película por intercambio económico por ganarte la vida aparte también tenemos que diferenciar muy bien lo que es la cultura y lo que es el entretenimiento porque se nos venden un paquete muy cerrado y son dos cosas muy distintas uy, uy, uy o sea hay películas buenas y luego hay las tonterías de entretenimiento hombre, la cultura es una cosa y el entretenimiento es otra yo creo que eso lo tenemos claro todos uy, eso me parece súper sospechoso no, no o sea, la cultura no es hombre, para mí no es sospechoso hombre, te quiero decir que no sé, son conceptos un poco complicados ¿no? cultura y entretenimiento para mí una película del Van Damme pues no es cultura no es cultura para mí ¿y eso quién lo decide? no, no, para mí te he dicho para mí te he dicho para mí la cultura no tiene por qué entretener la cultura tiene que ser aburrida es que no sé no es que me pierdo en ese debate entretenimiento y cultura sí entretenimiento y cultura es muy distinto yo, para mí es muy distinto y bueno el último tema quiero decir que los derechos de autor cada vez se están haciendo más largos ¿por qué? si el beneficiario ya no es el autor no lo sé por la información que tengo cada vez son más cortos o sea es bueno no francamente no ahí nos puede ayudar no sé cómo va el tema bueno primero a todos muchas gracias vale mi nombre es Walter Tevens entre otras cosas cofundador del Free Knowledge Institute conocimiento libre ¿no? nos gusta primero entonces agradecer mucho a presentar aquí vuestras posiciones quería destacar tres cosas como creo que la mayoría de la sala tiene muy claro y creo que de la mesa también que nos gusta nosotros ya determinar las cosas cómo lo vemos cómo lo vemos y en qué condiciones Alex también lo ha dicho no hace falta los intermediarios ya lo podemos hacer sin entonces llegamos al segundo tema ¿no? cómo vamos a sostentar los creadores en este fórum en los últimos años y en otros contextos se ha elaborado muchas propuestas y quería destacar una que se presentó ayer también en los Oscars la plataforma de Bodo no sé si conocéis la plataforma ahí es un agente un equipo que ayuda a los directores de películas a los equipos a distribuir las obras bajo licencias libres y ayuda a poner en contacto los creadores de la película con el público y a fomentar entonces una relación donde el público puede donar donaciones eso sí es un modelo luego hay otros modelos como el crowdfunding que vamos a ver la semana que viene la plataforma española de crowdfunding de goteo.org también quería destacar una tercera cosa que el compañero Eduard Eduard ¿no? ¿lo digo bien? Sí, Udal Udal nos presentó la plataforma para poder nosotros ver las películas que quisieramos ver de una forma comercial o sea como una plataforma que en sí no es propiedad de los usuarios pero es de vuestra empresa puede ser un modelo intermedio no lo digo que no pero a la vez también hay varias herramientas iniciativas y plataformas y plataformas existentes que te permiten hacer muchas de estas cosas pero de una forma libre y bueno propiedad de la comunidad y para que lo sepamos todos muchos lo saben hay maneras de ver la televisión y grabarlo en tu ordenador en tu disco duro hay cafeín hay muchas muchas aplicaciones libres que hacen esto precisamente luego hay la plataforma MioTV que te ayuda a bajar todas las películas que tú quieras de BitTorrent o de canales y como es de la comunidad es bajo nuestro control y podemos participar en ello y si no nos gusta podemos hacer una versión alternativa basada en lo mismo entonces ya no dependemos de un intermediario comercial bueno lo dejo ahí si lo quieres contestar pues si por favor ante todo agradecer tu moderada intervención esto de Twitter es maravilloso tengo ya el feedback de la sala o sea que claramente soy el malo de la peli hoy yo yo lo que el valiente no soy yo el valiente ha sido él por invitarme ya lo digo antes que nada decir que lo que a ver a lo que yo me dedico es que la gente toda la gente pueda consumir lo que quiera y que lo tiene acceso como quiera en el televisor de la manera más fácil posible eso es lo que yo me dedico o sea no maten el mensajero por favor segundo intentamos hacerlo lo más barato posible todas las opciones que has dicho tú hace falta un PC nosotros lo hacemos pues por 119 euros iba incluido y si te pasas a la DSL de Jastel te lo damos gratis o sea que intentamos además hacerlo barato para poderlo hacer barato no vale un Pentium no vale el chipset al que la inmensa mayoría del mundo tiene acceso sino que vamos con chipsets propietarios Trident o Realtech o ese tipo de tecnologías que hace falta un equipo de ingenieros ad hoc que en connivencia con los ingenieros de los que hacen el silicio somos capaces de meter todo eso ahí dentro a esos precios segundo nuestra plataforma es freemium es gratuita o sea nosotros tú compras el dispositivo o te lo regalan pero y veo las caras y parece que estoy vendiendo una moto me han llamado a decir que soy el de abono ya aquí o sea de verdad o sea yo intento explicar las cosas ¿de acuerdo? y no hay ninguna actitud no quiero que nadie me compre absolutamente nada intento aportar soluciones ¿de acuerdo? o sea o sea el contenido de donde sea segundo lo más barato posible para que todo el mundo tenga acceso tres igualmente fácil acceso haciéndolo muy fácil como la diferencia entre un Android y un iOS tú escoge el que quieras unos son más fáciles que otros ¿de acuerdo? ese es lo que nosotros nos dedicamos y aportar soluciones y luego hay un problema y creo que todo el mundo lo reconoce y el que no lo quiera ver pues obviamente pues nada tiene su posición y es absolutamente lícito estar en ella pero si quieres intentar estar en medio intentar que los que tienen una cosa llegue a los que la quieren pues hay que al final pues eso buscar fórmulas y maneras tengo que decir en cualquier caso en favor de lo que has dicho que estamos trabajando muy duro y mucha más gente lo está para que plataformas adyacentes tipo Android puedan correr en nuestra propia en nuestra propia plataforma hemos hecho un sistema que se llaman extensiones pero obviamente es demasiado propietario y no no termina cuajar en la siguiente versión vamos a intentar machacar en el sistema Android Market y luego ya sí cualquiera puede meter lo que quiera sin nuestra intervención ¿de acuerdo? es decir que el trabajo y la línea es exactamente a la que tú apuntas pero primero lo más barato posible segundo lo más fácil posible y en mitad de todo somos 80 personas en nuestra organización que tienen y pretenden ganarse la vida con ello claro bueno yo a mí también me gustaría matizar quiero decir que precisamente por lo que ha dicho ese chico que tenía toda la razón o sea existe el profesional ¿quién es el profesional en este caso? cuando surge la profesionalidad cuando alguien realmente maneja una cantidad de información que tú no puedes no tienes ni tiempo o no sabes directamente hacerlo entonces surge el profesional el tipo que selecciona el tipo que te dice dónde tienes que mirar y cómo debes de mirar es lo que haces tú y en el caso del periodismo sería el periodista que de alguna manera selecciona la información porque claro precisamente esa explosión de posibilidades de información genera mucho spam y genera mucho troll entonces claro tiene que haber alguien que de alguna manera esté ahí seleccionando ahora desde luego desde luego la posibilidad de contactar directamente con la información en su base es algo que nunca ha ocurrido en la historia ese es el gran el gran paso de internet lo que quiero recalcar aquí es que he traído gente que igual no estáis acostumbrados a ver son gente que son gente que 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 trabajan en la en la en la no pero pero es que es lo que hicimos también en la reunión de la academia de cine reunimos a gente que no tenían por costumbre de de hablarse y de reunirse y aquí pues para que sepáis que también desde la industria intentan hay personas que intentan hacer un esfuerzo para conseguir lo que todos queremos que se equivoquen pues justamente están aquí para ver lo que el feedback de la gente cuando les cuentan mira es que hemos estado pensando eso pues vosotros reaccionáis que es lo lo normal y ellos también se alimentan de eso o sea no podemos estar siempre viviendo como en mundos separados a un momento lo que voy a citar lo que es la 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 de 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 origen aunque no la aplicamos en en Bérgica lo suficiente pero la la unión hace la fuerza entonces aquí estamos para aprender de vosotros bueno ellos aprender porque yo no soy de la industria ni nada y tener ese feedback que normalmente no suelen tener porque somos vivimos en un mismo mundo pero parece que vivimos en en realidades separadas y si a un momento esos esos universos paralelos no se crea un un túnel del del tiempo o lo que sea para que se para que fluya algo entre nunca vamos a conseguir que todo el mundo sea mejor a un momento tenemos que crear esos puntos de encuentro que parezca que estamos haciendo marketing aquí pues igual pero también hay que saber que hay gente que está trabajando para que las cosas mejoren nada más ah ya hola soy Geraldine y bueno hago muchas cosas últimamente especialmente trolear leyes estúpidas bueno tengo una pregunta específicamente para Alex en el sentido de que bueno tú hablaste de que no hay o sea lo peor que puede pasar en esto es que se impongan ideas que alguien impusiera su idea por no dialogar que es precisamente lo que está pasando nos imponen que el copyright es la forma de proteger la cultura que la cultura son muchas cosas hay material cultural es la forma que nos relacionamos hay cultura de lobbying hay cultura de la corrupción hay cultura hay muchas culturas la cultura es muchísimas cosas y tiene o sea influye directamente en cómo la sociedad se organiza yo no es que busque culpables pero creo que sí tenemos que nombrar quiénes son esas personas que tú dices que están interesadas y que todos sabemos en que hay un conflicto entre piratas y creadores ¿no? ¿de dónde viene toda esta retórica? ¿de dónde todo viene este cuento chino? es importante saberlo para poder decir a ver señores queremos dialogar con ustedes que se ha intentado pero no dialogan con nosotros porque nos imponen sus ideas no, las imponen de tal forma que traen a gobiernos de otros países a legislar dentro de otros países ponen a ministros de cultura piratas a promover estas leyes ¿no? y todos sabemos cómo funciona y hay que nombrarlos ¿no? en el momento en el que la gente de esa industria a la industria que tú perteneces ¿no? que es la industria de la cultura masiva yo diría ¿no? o sea es como comercial muy comercial ojalá bueno no está mal pero no estoy juzgándolo pero a la escala a la que otros tipos de material cultural funciona creo que es una escala más masiva en la medida en que la gente que está ahí ¿no? también acepte y nombre a esas personas se van a poder o acepte la situación se van a poder abrir más o sea seriamente los canales para llegar un día sentarnos con el señor MPA y decirle a ver vamos a ser honestos ¿cómo vamos a resolver esto? antes no porque hay toda esta separación de corrupción o de cognitiva ¿sabes? o sea de la gente que nomás no entiende que nosotros queremos otras cosas o de pues qué bueno que ustedes tengan cultura libre pero nosotros vamos a proteger nuestro material con copyright y si le damos en la torre al internet y ustedes ya no pueden hacer su cultura lo sentimos o sea a veces es como muy complicado entonces nada más quería como aclarar esa parte de si es o sea para muchos no sé especialmente para mí al menos si ahí se puede identificar quiénes son estas personas que inventan este guento chino yo lo que te quiero preguntar en cuanto a eso es como tú dentro de ese lado que yo la verdad sí te veo como de ese lado y qué bueno ¿me entiendes? que hay gente de ese lado que ya está agarrando la onda ¿qué estás haciendo para que esta gente o sea les has hecho saber yo sé que se los has hecho saber yo no soy española soy de México y vi todo como de larga distancia y todo pero sigue activo el debate en ese lado porque es algo que no sabemos o sea en la academia es todo más oscuro no es abierto no nos invitan a sus congresos ni a sus reuniones ya bueno hombre es una es una pregunta muy difícil de responder si quiero seguir haciendo cine no todos todos sabemos qué es lo que está pasando o sea quiero decir que hay una gente a la que quiero decir que promueve el negocio que en este momento sin ellos no podemos entrar en internet y que de alguna manera son los mayores beneficiados por la piratería de hecho en sus campañas de publicidad alguna vez han dicho claramente en televisión bájate todas las películas que puedas o sea formaba parte del anuncio de televisión o sea que en ese ámbito no hace falta nombrarlos se publicitan todos los días y ellos mismos a mí lo que me preocupa de este de este problema es que estamos pasando efectivamente estamos diciendo que hay un momento de reconversión industrial a mí me da miedo lo que perdamos en esa reconversión creo que lo que evidentemente va a haber un un mecanismo que va a posibilitar la financiación cambiar el modelo de financiación y cambiar el modelo de mercado en un tiempo X cuando todo esto se estabilice cuando ya haya ocurrido esa reconversión cuando ya todos vivamos a través de internet pero hasta entonces creo que deberíamos pensar en reglas de juego deberíamos pensar unas reglas de juego una transición para que precisamente los productos los productos de la cultura que conocemos no cambien y para que precisamente no pensemos que solamente está Van Damme haciendo películas la sensación que me da es que el proceso este proceso de reconversión va a traer lamentablemente un cambio en el tipo de películas que vayamos a ver que ya lo estamos viendo de hecho o sea las películas que vemos ahora no son las películas de los 80 ni las películas de los 70 o sea ahora una película de los 70 no se ponga por ejemplo The Wild Bunch no se puede estrenar no se estrenaría ni se rodaría siquiera porque había unas condiciones de mercado y unas condiciones de producción que facilitaban que una película tan radical como Wild Bunch fuera una película mayoritaria o sea ahora el que una película sea mayoritaria parece que efectivamente la estamos sacando del mundo de la cultura y entregándola al mundo del entretenimiento como decía el compañero pero eso es porque a alguien le interesa que sea así porque a alguien le interesa que las películas sean infinitamente abiertas a todos los públicos y ya sabéis que si algo gusta a todo el mundo es que no gusta realmente a nadie o sea tenemos un producto para que algo guste a todo el mundo tiene que ser el pan tiene que ser como pan para que nos guste a todos tiene que ser bimbo es decir una cosa que comes y realmente no tiene un sabor específico es pan o el agua todo el mundo quiere agua cojonudo porque no sabe a nada si quieres productos que realmente tengan sentido y tengan talento y tengan fuerza y contraste tiene que haber posibilidades de generarlos y cuantas más y para eso pues necesitas una producción fuerte o productores fuertes que tengan la suficiente estabilidad como para sacar al mercado productos así entonces ¿qué va a pasar? ¿qué me parece que va a pasar? pues que va a haber un montón de películas increíblemente creativas pequeñas indies chiquitísimas que la van a hacer gente que quiera hacer cine sin más como decías tú Amparo por el amor al arte y otro grupo de películas enormes muy pequeñas serán 10 me imagino que serán 5 o 10 películas a la semana a las que elegir que serán las películas que hagan las grandes compañías las mayors o los grandes bloques de poder que pueden ser mayors o pueden ser compañías telefónicas en realidad al final es un poco lo mismo entonces se harán 5 o 10 películas grandes que iremos a ver todos felices quizá a un cine a un único cine porque la pantalla es tan increíblemente enorme y el sonido es tan absolutamente apabullante y el 4D que en ese momento habrá será tan alucinante que efectivamente tendremos que ir a esa única sala todo lo demás lo consumiremos en casa consumiremos mucho menos y sobre todo más específico o sea o superproducción enorme o microproducción el medio desaparece y que es el medio el cine las películas normales esas van a tener muchas dificultades para producirse ahora es lo que está pasando o sea en mi trabajo en las producciones que se hacen en este país o haces una película muy grande o haces una película muy pequeña porque la mediana ya no se puede hacer y la mediana es la que nos gusta la mediana es una película bien hecha bien realizada con técnicos con trabajo con profesionales que se ganan la vida haciendo esto y hacen una buena película ni muy cara ni muy barata pero al final el profesional al final o lo cuidamos generamos esas reglas específicas para la recompensión o desaparece y luego nos encontraremos al final del proceso con los supertintines las películas enormes y luego películas pequeñas de gente que no se dedica al negocio que se dedica al ocio que hace películas pequeñas maravillosas muchas muy malas otras buenísimas porque habrá mucha libertad pero en general un producto muy pequeño porque en este momento es muy difícil plantearse igual en un futuro sí pero ahora en este momento es muy difícil plantearse hay gente que lo hace muy valiente que están como el cosmonauta pero conseguir que el público directamente financie un proyecto es algo que todavía está muy verde desgraciadamente ojalá fuera así vamos a cerrar los turnos o sea ¿cuánta gente más quiere hablar? a ver manje a ver aquí 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 ahí y uno de la casa bueno eso es imánge y me dedico pues al tema de ciberactivismo y bueno y el tema del mundillo no de internet un poco yo quería cuestionar un poco hasta qué punto existe realmente un cambio de modelo es las alternativas que está presentando la industria bueno lo que hemos visto y lo que es Netflix y lo que es Spotify y tal porque pienso que son unas alternativas que siguen buscando la intermediación son son plataformas que no son abiertas y al no ser abiertas pierden la potencialidad que tiene internet la potencialidad que puede tener YouTube o plataformas que son abiertas mediante las que tú puedes cuando ves algo pues puedes hacer que lo veas tu amigo puedes compartirlos y demás y lo que se crean son un poco estancos abiertos dentro de internet que lo que hacen es perder toda la potencialidad la potencialidad y seguir prohibiendo el compartir y tal y lo mismo que se seguía prohibiendo en el mundo físico y que en el mundo virtual es un poco más complicado de prohibir pues pues intentan seguir imponiendo ese tipo de imposiciones entonces en ese sentido pues pues eso un poco internet como un canal nuevo de distribución pero no como un cambio realmente de modelo de negocio también me preocupa las amenazas que representan a la neutralidad de la red este tipo de plataformas que tienen un ámbito un poco de monopolio intentar monopolizar la creación en ese sentido creo que las alternativas de modelo de negocio deben venir por creadas por los propios creadores del momento en que la misma industria o emprendedores que no son creadores o son creadores pero lo hacen como un servicio para otros creadores y no como una alianza entre creadores vale en ese sentido como se ha apuntado herramientas como el crowdfunding o temas de eso pero la alternativa tiene que venir por realmente una alianza de los creadores y no por volver a intentar repetir el modelo discográfico el modelo editorial en internet y un poco también todas las alternativas se basan en el monopolio del copyright y en la empresa y en una industria del copyright que no está dispuesta a renunciar a sus privilegios pero ¿qué privilegios? cuando los privilegios que da la ley que obliga a las personas a no hacer determinadas cosas termino las personas cuando dicen que la gente no busca el gratis total la gente no busca el gratis total pero si busca lo que menos precio tenga en todos los productos o sea en el cine en los bolígrafos en los lápices en el papel y en las pegatinas la gente busca lo que es más barato en ese sentido cuando cuando se habla de alternativas de alternativas legal de oferta de oferta legal yo creo que se están usando mal los términos porque el P2P es legal las páginas de enlaces son legales están ganando los juicios es una alternativa legal y que es gratis lo que hay que hacer es ofrecer productos que la gente esté dispuesta a pagar porque después cuando hablamos de ponernos de acuerdo al final estamos hablando de ponernos de acuerdo pero por encima de nosotros lo que hay es una industria con un poder sobre los legisladores o sea lo que sería una falsa democracia que son unos lobbies y una gente que tienen unos intereses puramente económicos y que están dictando unas leyes para prohibir a la ciudadanía determinadas actividades y convertir determinadas actividades en ilegales ¿vale? porque para vender un paraguas no prohíbes que la gente use una bolsa de plástico en la cabeza sino intentas buscar un producto que la gente no pueda conseguir por sí misma y que sea útil y que estén dispuestos a darse dinero yo solo una consideración así un poco a lo general yo creo que la esencia es simple y creo que todos estaríamos de acuerdo lo más importante es la capacidad de escoger que todo el mundo tenga esa capacidad esa libertad eso es lo más sagrado y lo que debe prevalecer siempre y dentro de esa capacidad de escoger y esa libertad está en ambos lados es decir por ejemplo muchas veces se habla de internet pues esa capacidad de distribuir que antes era imposible si no tenías un gran talento para escribir una columna ningún periódico te publicaba y ahora aunque hagas faltas de autografía te lo publicas o sea incluso hay quien te lo lee y muchísimos miles de ellos o sea fantástico en el cine pasa exactamente lo mismo hay quien hace su corto necesita difusión para que primero le pongan en valor poner en valor es que guste no es poner dinero es que guste y cuando más audiencia uno ya se siente pagado y bueno y eso es fantástico y luego hay personas o porque tiene una idea más ambiciosa pero no saben hacer todo simplemente saben hacer una parte del trabajo que se requiere para construir un producto del que sea de cualquier tipo y necesita que alguien le ayude tiene que ser un trabajo cooperativo el poder construir ese bien que al final muchos pueden consumir el problema es conciliar eso el problema es conciliar que ese valor creado con el esfuerzo de cada uno o con los materiales que han tenido que adquirir para hacerlo que eso sea al final haya un retorno el que sea el que cada uno escoja también que quiera tener si uno quiere escribir un magnífico ensayo y quiere ponerlo con el copylef fantástico es su opción pero el que no quiere debe tener el recurso la opción también y la libertad y la misma libertad del que lo quiera consumir o no con toda humildad lo digo y sé donde lo digo no te creas que me he vuelto loco del todo lo defiendo con la misma pasión con la que tú defiendes tu posición y eso es lo que tenemos que mirar de encontrar esos extremos que antes se han manifestado es decir ni uno tiene la razón ni el otro pero tenemos que buscar ese punto de encuentro hay una realidad entre la economía real que es la de que hacemos con nuestro tiempo todo el día aparte de dormir y que necesitamos trabajar para autorrealizarnos pero también para ganarnos la vida y el desfase el vicio de inicio el donde ha ido a parar todo esto como demuestra que el 40% del beneficio que genera un país como Estados Unidos es financiero es decir es humo o sea eso que ha derivado hacia eso y que todos o muchos estamos de acuerdo que eso se tiene que reconducir o sea hay una parte fundamental que es el derecho a escoger la libertad de escoger chicos yo perdón y lo que quería decir cuando estamos presentando ese tipo de plataformas yo lo he dicho desde el principio en España hay 50% de la población que está conectada y otra 50% que no se está conectada porque le tienen susto a estos aparatos o porque no sé quién vale porque no tiene dinero porque no pero entonces digo esas plataformas lo que van a hacer es poder acercar también facilitar el acceso de esa gente que porque tampoco los precios son descabellados quiero decir un producto como este en 119 euros si ves productos hermanos están todavía en 300 y picos o sea que lo que lo que esas plataformas van a permitir es facilitar para mucha gente pues tener acceso a algo que todavía no tienen acceso por supuesto los que usamos internet a diario o través de nuestro ordenador sabemos cómo buscarnos la vida de otra manera pero hay que mucha gente tampoco que sabe hacerlo y que no sabe cómo buscar en un sistema como de para encontrar la película porque eso le sobrepasa o porque aquí intentamos ofrecer para que la gente se pueda sentir más fácilmente integrada a un mundo que por 50% de la población española todavía parece como desaparecido o sea que ese 50% está todavía un poco fuera de lo que es internet entonces también tenemos que pensar a esa gente que igual quiere disfrutar fácilmente de internet pagando me gustaría añadir una cosa de la que has dicho que creo que es muy importante y te tengo que dar la razón 20 segundos de verdad de algo que has dicho que me me he apasionado tanto y me he olvidado has hablado de lo de la y nadie lo ha dicho en toda la sesión y me parece muy relevante que es la neutralidad de la red es decir mientras unos estamos en cada posición hay alguien en medio que facilita que las cosas lleguen de punta a punta el hecho de mantener la neutralidad de la red si que es un hito realmente importante el evitar esos esos parques vallados donde hay amplios espacios para según quien pueda acceder y los que no se pueden acceder no pueden tener ese acceso eso si que hay eso si que hay que tenemos que conseguir entre todos que se prevalezca el acceso por igual a todos traduzco el hecho de que alguien hace una creación y que vaya por una autopista de cuatro carriles a quien está dispuesto porque puede y porque lo desea pagar más por ello no puede ser que alguien que está dispuesto a acceder en copyleft un corto el que lo quieran ver porque les gusta y lo ven de un modo gratuito esa autopista en vez de cuatro carriles sea de una ¿de acuerdo? si eso si es algo que nos une a todos y que es de las primeras cosas que deberíamos proteger y hacer prevalecer yo he dicho yo he dicho en Twitter ya no lo que pasa lo que pasa es que a ver si hablamos de propiedad intelectual y derechos de propiedad intelectual yo quisiera poner si me lo permiten un poco de sal en la herida dinero público de la comunidad europea dinero público cuando gestiona una película trabaja con productos que se han hecho con base a dinero público y a los del otro lado también hombre subimos no nos que no nos hablen de propiedad intelectual cuando para poder tener esa propiedad intelectual de nuestros impuestos ponemos dinero público que este es un también un diálogo que hemos de empezar en algún sitio hombre por eso precisamente creo yo y me parece que es una buena razón por eso precisamente pierdes los derechos pierdes los derechos en un momento determinado de la película bueno a mí me va estupendo este final este final de la mesa perdón ¿qué? perdón bueno soy Montseboche soy periodista y me va estupendo este final que habéis tenido ahora en la mesa porque yo iba a plantear algo que me ha faltado durante todo el rato y es el tema básico que para mí es el marco de trabajo que es el derecho de la ciudadanía al acceso a la información a la comunicación y al conocimiento es decir por encima de los derechos de las industrias por encima de cualquier otro derecho incluso en estos momentos del derecho a libertad de expresión está incluso muy bien trabajado porque en realidad son las empresas quienes defienden el derecho a la libertad de expresión en estos momentos está el derecho de la ciudadanía al acceso a la información a la comunicación y al conocimiento y de ahí deriva todo el tema de la neutralidad de la red deriva todo el tema del acceso totalmente de acuerdo del acceso etcétera o sea que me parecería que debería ser el marco y eso me lleva al tema de las políticas públicas que también acaba de salir al final y me parece fundamental que también se introduzca en el debate porque en las políticas públicas efectivamente la ciudadanía invierte mucho dinero y ese dinero después no revierte a la ciudadanía y quizás no tengamos que poner en el mismo paquete pues la situación de un creador privado que lo que se crea con dinero privado lo que se crea con dinero público y todo lo que pasa es decir que creo que y necesitamos gente que desarrolle políticas públicas porque en estos momentos en las administraciones lo que tenemos son políticos y políticas en general salvo rosas excepciones que todas y todos conocemos lo que tenemos es gente que trabaja desde las administraciones públicas desde las políticas públicas para la empresa privada y eso es tremendamente grave muchas veces simplemente porque no hay preparación porque no hay debate es decir porque falta información y es verdad también que los lobbies están haciendo muchísima presión para que esa información no fluya entonces yo tengo amigos y amigas políticas que han recibido presiones de todo Dios es decir desde Microsoft desde tal para que mantengan determinadas posiciones afortunadamente algunos se resisten otros consideran que no merece la pena porque la tendencia pues va por ahí quisiera hablar también de algo que se ha planteado en la mesa y me ha tocado un poco de cerca el tema del periodismo de la mediación yo creo que lo que se debe producir es un cambio de roles es decir que el periodista o las periodistas o las empresas tienen que repensar los productos y los productos que se generan tienen que ser efectivamente desde el facilitar el que directamente quien está sobre el terreno cuente lo que está pasando pero eso no quita el hecho de que alguien que tenga experiencia que es verdad que cada vez es más difícil porque las redacciones son cada vez más precarias y lo que pillas es gente que tiene que hacer de todo y no es especialista en nada pero va a desaparecer el profesional ese es el terror me temo que sí pero en todo caso deberíamos salvaguardar que en algún caso o que en algunas circunstancias el tema de la mediación es interesante yo os contaré que en este enero tuve un problema por una información que yo di de Marruecos que saqué de las redes sociales con fuentes para mí fiables y tuve que explicar al director de informativos de televisión española por qué yo utilizaba las redes sociales como fuente de información fui a llamar al despacho y tal es verdad que hubo la queja del rey de Marruecos y entonces ahí se movió todo el mundo es decir después de eso en estos momentos la semana pasada el secretario general de la OTAN hizo ya sus declaraciones en Facebook y entonces ya o sea que en poco tiempo ha evolucionado muchísimo creo que bueno que quizás estamos en este momento de bisagra o de transición y que tendríamos que contar también por eso quizás las grandes empresas pues seguramente no sobrarán pero tendrán que redactarse y es a eso y que tendrán que quizás ganar menos dinero y ese es el problema de fondo quizás no o sea de blanque ganar quitando las grandes compañías las pequeñas no es que no ganen dinero las pequeñas desaparecen vale y ya termino decirte que yo personalmente agradecí muchísimo tu posición Alex pues en su momento y quería preguntarte cuántos enemigos te has ganado también dentro de tu es decir yo tengo amigas yo tengo amigas artistas cantantas con las que no me hablo desde hace tiempo porque estoy con el tema de los copilés y tal afortunadamente me he hecho otro grupo de amigos y amigas que están en la onda es decir necesitamos gente que haga de mediación como tú es decir necesitamos gente que está viendo los diferentes aspectos y que lo cuente y ahí te implico a que lo hagas por favor porque hay mucho trabajo que hacer lo mismo pasa en periodismo había mucha gente en la academia que me pedía que siguiera precisamente por eso pero creo desde mi punto de vista la mejor manera precisamente de demostrar lo contrario era dejándolo a mí a mí lo que me preocupa de todo este debate es que precisamente cuando hablamos de 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 alguna manera intentar que siga habiendo creadores y que siga habiendo gente que se dedique a esto y que se gane la vida que haya gente que se gane la vida haciendo películas o música o en fin generando productos que queramos consumir de la manera que sea buscar soluciones para que eso siga ocurriendo y para que haya realmente una industria poderosa aunque suene fatal una industria poderosa que pueda producir películas que haya una gente que realmente haga de esto un negocio no un ocio porque no hay no hay una opción intermedia o es ocio o es negocio o te dedicas ¿cuál? por favor dime cuál no, o sea no, la palabra es un idioma pero no es de que es ocio un negocio y si hay otras esculturas un producto o sea no es así hay mucha gente que pueda hacer o sea hacer dinero entonces es un negocio es que hay que decir os sentís os sentís atacados de alguna manera y no lo entiendo por qué no, no, no todo el mundo se gana la vida ¿no? trabajando o no o no o consideras no puede ganar 10.000 veces más porque a ese lo promocionan más además el que no lo puede hacer porque no tiene los medios resulta que a lo mejor lo hace mejor que el que está cobrando una burrada ese es el problema eso precisamente eso precisamente nos pasa a muchos y qué qué solución le ves así no se va bien como se está haciendo hasta ahora ya ya bueno que las redes públicas eso me parece muy bien pero eso es decir demandar que las cosas sean mejores me parece absolutamente maravilloso pero deberíamos encontrar soluciones o sea decir desde luego esto ocurre si otros dirían mira tú eres el poderoso a mí me dirían tú eres el poderoso y hay unos chavales que no pueden hacer cine porque tú estás haciendo cine y yo diría oye hay una gente más poderosa que yo que está haciendo cine y a mí me gustaría hacer su cine que estamos quiero decir todos estamos en el mismo problema de una manera o de otra claro evidentemente fantástico y qué pasa si no se puede si no te dejan si no hay hay un señor que te dice yo te digo cómo son las cosas si no te dejan vale y con este si no te dejan vamos a Twitter un momento que nadie diga ni piu porque si no las traductoras se suicidan hola yo soy Gala voy a leer una pregunta de Carlos Sánchez Almeida y aparte de eso voy a hacer dos incisos uno técnico es porfi que todo el mundo hable con el micro que si no la gente que estamos haciendo streaming y Twitter nos crujen desde la red y con razón y hago primero mis dos aportaciones que no son preguntas muy breves que una es un tweet que acaba de hacer Axebra que lo importante no es la posibilidad de elegir merluza salmón sino de decidir lo que realmente queremos comer y poder acceder a la comida yo en eso estoy muy de acuerdo y luego una cosa una falacia que ha salido que sale mucho y que a mí me preocupa un montón que no es lo mismo la copia material que la inmaterial internet nos permite hacer copias infinitamente sin que el producto se deteriore o sea podemos copiar infinitamente y la copia material o sea la analogía con la casa no vale porque la casa es material y se gasta y ayuna y ya está eso y ahora paso a leer la pregunta de Carlos Sánchez Almeida que dice desde la fila cero pregunta a la mesa no se puede hablar del futuro del cine en web con quien intenta encarcelarte las páginas de enlaces tienen más audiencia conjunta que las televisiones privadas y un productor inteligente debe buscar el mejor canal de distribución y ya existe uno pero que pretenden encarcelarlo que es internet un poco que hacemos delante de esta situación hombre con respecto a lo de la casa ya sé que es un ejemplo chungo y se ha puesto muchas veces lo que pasa es que de alguna manera es clarificador en el sentido que tiene un valor estoy hablando del valor no estoy hablando de si material o inmaterial hay un valor que tiene una caducidad y precisamente una de las una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de precisamente de los derechos de los autores que tenemos una deuda hay una deuda precisamente con el público y hay una deuda con los que han de alguna manera financiado una película que por supuesto no se la plantean los que han construido una carretera o los que tienen una tienda en un centro comercial en fin otro montón de gente que también participa de esas ayudas infinitamente bueno de esto tendríamos mucho que hablar esa deuda se corresponde precisamente por la entrega de los derechos y eso es algo a discutir qué tiempo en concreto durarían esos derechos ahora si os digo la verdad es muy muy complicado establecer hasta dónde llega el valor de una idea y precisamente por esa indifensión de la idea resulta que hay un montón de gente que se está beneficiando de eso porque no se puede concretar ese valor y da la impresión de que precisamente como es una idea es que hay un juego de palabras ahí como es una idea es algo que debería ser compartido por todos pero las ideas también tienen valor y cuando digo de valor no digo un valor moral o un valor ético sino un valor económico aunque también suene muy mal porque hay gente que se dedica y trabaja pensando el que trabaja pensando trabaja menos que el que trabaja poniendo ladrillos es que hay gente que se lo plantea y hay gente que de alguna manera por eso lo desvaloriza y al desvalorizarlo se apropia de ello porque hay mucha gente que se quiere apropiar de eso de ese trabajo Hola yo me llamo Laura trabajo para Editions 2.0 que es una editorial sin ánimo de lucro y mi opinión al respecto es que yo creo que el principal error es que se use en la misma frase industria y cultura porque yo creo que la cultura no es un negocio no debería ser un negocio y no se hacen productos porque todo eso al fin y al cabo solo es marketing como tú bien dices hay super grandes producciones de películas que es que el problema es que ya pensamos que la industria es un problema o sea la industria es sencillamente la unión de personas trabajando en algo en común o sea vamos a hablar con propiedad la industria parece que ya estás hablando de sabes de Sony yo hablo de hacer productos en serie como si fuese de una fábrica se tratase y es a lo que hemos llegado además la industria está enquistada pero si es que tienes que hacer productos en serie una película no puedes tener una sola o quieres que haya solamente una película no un único teatro disculpame yo creo que está enquistada el modelo comercial de la industria cultural está enquistado porque se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías la gente busca otra cosa hay que buscar el negocio y ganar el dinero de otra forma no con unas leyes tan bueno como la ley Sinde y como todas estas personas que trabajan bueno que se dedican a la política y que lo único que están viendo es por sus propios intereses o sea lo que hay que hacer es ver donde está el interés en común porque yo creo que debería ser libre o sea el acceso a la información debería ser libre y si se tendría que plantear otro tipo de negocio de modelo donde la gente consumiera un producto pero no tengo por qué pagar el mismo tipo o sea que libre libre es gratis libre es gratis es que no 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 déjame 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 hablar un momento mira déjame decir un apunte por favor la dicotomía entre industria y cultura ha existido siempre en el mundo del cine desde el que yo puedo hablar vale siempre hemos tenido nosotros y me lo corroborará Alex siempre hemos tenido o sea qué ministerio debíamos estar en el de cultura o en el de industria yo particularmente apuesto por la industria vale o sea yo no quiero una subvención yo quiero que me dejen dinero para que luego con la explotación lo pueda devolver correcto y segundo bueno y segundo de todo esto está muy bien que hablamos de acceso gratis a la cultura hablamos de acceso lo más económicamente posible hacia esas obras audiovisuales que detrás hay o industria porque hay gente que trabaja y que la crea y que se juega su dinero o sus horas de trabajo correcto siempre hablamos de un acceso a la cultura gratuito hablamos de páginas de enlaces como no me acuerdo muy bien que han nombrado en el tuit que ha llegado de Sánchez Almedia pero ahí detrás de todo esto hay alguien que gana bueno nosotros no 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 hay alguien que gana y no es ni el que está aquí ni el que está aquí en este lado de la mesa es el que lo trae y lo lleva y ahí nunca y ahí llevamos tres horas hablando aquí y no ha salido en ningún momento yo siempre oye no no es que es verdad siempre oigo quejas a mí me dicen es que es muy caro es que alquilar una película por un euro noventa y cinco es muy caro que la tarifa plana de diez es muy caro que tal siempre hay esa queja pues por eso nunca oigo el debate de decir hostia para poder llegar a tu página y decirte que soy cara he tenido que pagar tanto y ahí es cuando no no y ahí es cuando cuando requerimos cuando requerimos que el gobierno cuando requerimos que hayan accesos libres hacia esa cultura o hacia el cine concretamente nadie está exigiendo la gratuidad de esa red lo que no puede ser es que una editorial ¿por qué no planteemos también la gratuidad de internet? es que ese sería el principio de todo el ADSL gratis bueno eso sería si no ya por pedir todo no por pedir genial hoy no 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 sería fantástico yo estoy absolutamente a favor pero es que ahí voy en todo este proceso hay una persona que al margen del debate al margen del debate está ganando pasta ese es el asunto y fuera del foco y no recibe hostia y fuera del foco y fuera del foco y fuera del foco y el foco está como decía con ese índice de crear esa de crear esa confrontación entre unos y otros y luego hay alguien que no está en el foco ¿quién es el que sale ganando? vale es que esa es la clave una cosa una cosa se ha acabado el tiempo del primer round si yo no voy a venir esta noche una cosa vamos a cerrar esto porque esta tarde lo retomamos ahora le paso el micropaco para cerrar esta mesa en el FSC Forum cumplimos unos milagros siempre cada año y este año también que postura que parecen bastante conflictiva y enfrentada y con un poco de tensión pues al final del día pum de repente nos ponemos todo de acuerdo os lo juro entonces para hacerlo hay que trabajar un poquillo y cada año lo hemos hecho o sea os pido que si realmente pensamos entre todo que las cosas se pueden cambiar si dialogamos y si trabajamos no es mucho trabajo esta tarde a las 7 retomamos esto pero lo retomamos con una configuración diferente apuntando donde están los puntos de conflicto viendo si realmente nos vamos a matar entre nosotros o si algunos de estos se pueden suavizar o sea os invito realmente a seguir trabajando en esto hoy y luego en la red ahora paso el micro a Paco agradezco muchísimo el trabajo el esfuerzo y este esfuerzo de diálogo que me ha empezado ahora ahora comeremos a las 4 por favor puntuales la gente de la cuadra turdunet quiere estrenar un pequeño vídeo de dos minutos que han hecho sobre acta y luego trabajaremos sobre otros temas de modelos de negocio y a las 7 abriremos mesas de trabajo para cerrar y crear documentos realmente de acción sobre estos temas Paco si quieres hacer una conclusión si bueno ya sabía que la la mesa que llevamos a traer hoy era un poco conflictiva y tal pero digo que si no si un día no lo hacemos es que nunca la podremos hacer ahora para contestar a lo de Telefónica y de las compañías de teléfono eso es el y sobre todo en el caso de Telefónica la siguiente lucha que tenemos y que vamos a tener es que Telefónica no podemos dejar que sea operador técnico operador dominante en el mercado y proveedora de contenidos Telefónica tendrá que elegir ser operadora técnica o ser proveedora y hacer como ha hecho Renfe que ha tenido que separarse de su infraestructura para ser una empresa comercial que explota una infraestructura Telefónica si quiere ser proveedora de contenidos tendrá que separarse de su infraestructura como lo han hecho las eléctricas cuando se ha creado red eléctrica de España para gestionar las líneas que llevan la electricidad a nuestra casa no puede seguir siendo Telefónica operador técnico y operador y proveedora de contenidos ahora donde ellos quieran que esté el mejor negocio para ellos que se vayan a ese pero que dejen el otro libre para otras personas o que se gestione porque al final toda esa infraestructura que Telefónica nos habla se ha pagado con los impuestos de toda la gente se ha pagado con las tarifas abusivas que durante años ha ido cobrando Telefónica o sea los que somos propietarios de esa infraestructura somos los clientes y somos los que por los impuestos pagaron esa infraestructura a Telefónica y que de momento la tiene regalada y los no clientes y los no clientes también por eso oye esta tarde y bueno esta tarde no vamos a poder estar Juan Carlos y yo él no ah y él tampoco es que hemos quedado con la duquesa de Alba en su casa para una movida la verdad es que he quedado o sea yo sí le he prometido a mi hijo pequeño que íbamos a ver Tintín o sea que cabronazo no te vayas con el imperio no te vayas con el imperio más impediridad imposible Gracias.